La primera es agradecerles a ustedes, agradecerles a la Morada y a todos vosotros por estar aquí. La verdad es que es un inmenso placer volver a hacer datos, volver a hacer presentaciones, volver a estar en la calle y... Es un teléfono, debe ser. Ayuso. Y volver a poder arrancar debates. Los libros que nosotros publicamos buscan eso, generar un debate, generar un ambiente, generar una discusión política, construir a partir de la propiedad. Este es el espacio en el que nosotros trabajamos. Así que este tipo de actos son la naturaleza. Y gracias, desde luego, por estar aquí. En segundo lugar, agradecer a los amigos, porque en este caso son amigos todos los que hoy nos acompañan. A Laura Casillas, poeta, periodista, muy vinculada a esta casa, una amiga de hace años, autora dentro de poco, espero. A Juan Carlos, amigo desde hace mucho tiempo, muchos años ya. Demasiado, sin pensar. No, bueno, a Juan Carlos Monedero, pensador, intelectual, también profesor universitario. Y en este caso, sobre todo, amador. Amador por partida de dos, en primer lugar, por el texto, por el texto tan fascinante que ha escrito. Por un texto que además sé que a él le ha costado escribir. Definir amador no es fácil. En cierta forma, él lo hace dentro del libro. Creo que involuntariamente, pero lo hace dentro del libro. A la hora de hablar de cómo, por ejemplo, la universidad no acaba de tener la capacidad de construir autores, no acaba de tener la capacidad de enseñar a ser autores, en cierta forma describe el trabajo que él hace. Amador es un intelectual, en toda regla, un pensador que procesa, que procesa cada cosa que ve, cada cosa que vive, cada espacio que visita, cada espacio en el que participa, y lo procesa para construir pensamiento. Amador, digo lo procesa porque no es exactamente en el sentido de que él lo absorbe, lo aprende, y luego más tarde lo coloca en algún lado dentro de su propio pensamiento. No, 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 no. Amador lo procesa, lo coloca, lo usa, y le da, en muchas ocasiones, incluso un nuevo sentido. Es un intelectual extraordinario y original de los que no tenemos muchos. Y de los que pasada esta década muy rápida, muy acelerada, nos hemos quedado con pocos. La verdad, la consecuencia de esta década rápida ha sido precisamente la de quemar mucha gente en muy poco tiempo. Y eso es una cosa que vamos a tener que recuperar poco a poco. El libro, Amador, en este sentido, es una buena noticia. Es volver a un debate que tuvimos, pero que en ningún momento procesamos bien. No es exactamente solo el debate en torno al 15M, sino en torno a lo que el 15M como fuerza era o pudo ser. Y lo que a partir de ahí se podía haber construido. Y sobre todo lo que a partir de ahí nosotros relatamos de ese 15M. Hay mucho de eso que Amador llama traducción, de lo que pasó. Traducción, y de esa traducción, qué tipo de uso queremos hacer de los dos. Bueno, yo aquí, corto, ya volvemos en el debate. Mil gracias, de verdad, a los tres. Es un placer estar aquí. Esta es una casa para nosotros. Es una casa que hemos visitado unas cuantas veces en estos años. Y, además, es un magnífico placer. Mil gracias, de verdad, a los tres. A mí me encanta veros la cara. Escuchar. Es un magnífico placer. Gracias y adelante. Creo que va Juan Carlos o Laura. ¿Quién va? ¿Tú quieres hablar? Yo había preferido, digamos, como escucharos y improvisar algo de... Pues venga, yo no quería, pero tengo mis gafas de Fabra. Oye, ¿sabéis que antes en el teatro la gente hablaba y hacía ruido? O sea, no, no, que no es una... O sea, podéis tomaros algo, podéis hacer un poco de fiesta en la presentación. Bueno, yo he discutido recientemente con... Bueno, he discutido y he batido con Amador. Entonces, voy a expresar... Igual hay que separarlos, ¿no? Para que no se... Voy a expresar un poco la discusión que he tenido con Amador. Yo lo leo mucho y con mucha utilidad siempre. Porque de las tres almas que creo que configuran la emancipación y que han estado divididas durante todo el siglo XX y creo que ha sido parte de la culpa del fracaso de la izquierda, el divorcio entre reforma, revolución y rebeldía, entre el comunismo, el socialismo y la anarquía, creo que ese divorcio ha hecho que cada uno perdiera cosas relevantes, ¿no? Creo que reforma, al separarse de revolución, perdió el horizonte transformador. Creo que cuando reforma se... O sea, cuando revolución se desvinculó de reforma, perdió la defensa de los logros concretos ya construidos y los dos siempre se enfadaron con rebeldía, que les parecía una cuerda de locos y los dos se burocratizaron, ¿no? Tanto la experiencia socialdemócrata como la experiencia comunista le faltó esa condición libertaria que recuperamos con algo que es muy caro al pensamiento de Amador, que es el zapatismo, ¿no? A partir del levantamiento de enero del 94, ¿no? Entonces, yo siempre he defendido la unión de estas tres almas, pero siempre lo he hecho desde la perspectiva más de partidos políticos. Cuando fundamos Podemos lo hicimos desde la idea de que habíamos fracasado, los que fundamos el partido, habíamos fracasado tanto los partidos políticos como los movimientos sociales. Y una de las ideas de fondo que teníamos era que la izquierda había sido derrotada en los años 80 y que, por tanto, hacía falta reconstruirlo todo. Y una de las cosas por las cuales si Izquierda Unida se nos había quedado como una fuerza política que no terminaba de despegar era porque dejaba, o sea, seguía sin asumir la derrota de la izquierda. Y parece que estaba analizando siempre con el retrovisor. Y se expresaba de una manera absolutamente meridiana cuando siempre hablaba de la República, pero hablaba de la Segunda República y no de la Tercera. Y que, por tanto, era siempre una mirada nostálgica que no funcionaba. Y, por tanto, siempre intenté yo trabajar en un ámbito de la política partidista, pero siempre intentando llevarla hacia las posiciones libertarias. Pero siempre he pensado que sin éxito. Cuando yo he analizado el 15M, que es algo que recoge Amador como una crítica en su libro, siempre planteé que el 15M, que me ha parecido siempre el movimiento más luminoso después del movimiento anti-Otano. Y siempre he planteado, cuando he ido por el mundo, que la gente decía yo quiero montar un partido como Podemos, porque, claro, desde la perspectiva de las fuerzas políticas, un partido que en apenas unos poquitos años había entrado en el gobierno de la cuarta economía del euro era fascinante. Yo siempre les decía no os fijéis en Podemos, fijaos en el 15M. O sea, el 15M realmente es lo que ha hecho posible esto. Y, por tanto, el buen análisis lo tenéis que hacer del 15M. Y después, Podemos es una deriva posterior. Entonces, en el análisis del 15M yo siempre he dicho que es un movimiento o una explosión de un país. Amador utiliza en el libro la idea de tumulto. Yo creo que es muy propio de un país como España que yo siempre lo he visto como un país muy irreverente, pero muy obediente. Somos un país muy de la chirigota, pero después muy obedientes. O sea, hacemos los carnavales y nos reímos del poder, pero luego gobierna Susana Díaz o después ahora Vox o el PP con Vox. El 15M cuando estalla con esa manera que estallan yo creo los pueblos católicos con ese tumulto, yo creo que tuvo éxito por cuatro cosas. Y las quiero señalar porque discutiendo con Amador él no estaba de acuerdo. Mi planteamiento era que el 15M había triunfado porque no tenía memoria. Y el ejemplo que yo ponía era que inicialmente en los primeros momentos la bandera republicana no era vista como algo positivo sino como algo que separaba porque la gente más joven no tenía la memoria republicana. Y es verdad que si se incorporaba la discusión entre los bandos, las fuerzas en confrontación en la Segunda República y después en la guerra pues a lo mejor gente que estaba en el 15M se hubiera marchado. Por tanto, el carecer de memoria era un elemento positivo. El segundo elemento positivo era la ausencia de liderazgo que me parecía que también era muy positivo porque nadie se sentía mandatado en un momento además que había mucho cansancio de la política porque se interpretaba que la política era una élite algo que después nosotros llamaríamos casta algo muy alejado de la gente entonces el hecho de que en el 15M no hubiera liderazgos era muy positivo porque te ahorrabas esa pesadez que implicaba siempre el tener que estar sometido a liderazgos que te podrían caer mejor o peor. El tercer elemento que me parecía positivo para el 15M era era la ausencia de estructura ¿por qué? La estructura no es organización sino la estructura era que en el 15M por ese peso mayor que tenía lo libertario lo horizontal lo asambleario ¿no? pues era era algo como que se estaba inventando todos los días ¿no? y por tanto tenía la frescura de lo que se estaba constantemente inventado pero también tenía el problema que fracasaba a la hora de acumular conocimientos y experiencias al final iba acumulando algunas ¿no? sobre todo yo recuerdo un día desesperante con la puerta del sol ¿con qué? con 7.000 8.000 personas y había un tipo que invariablemente hacía así no cruzaba los dos porque no estaba de acuerdo ¿no? entonces al final había al final bien entrada la noche había que 100 personas ¿no? y por culpa entre otras razones de ese tipo una asamblea de 7.000 8.000 9.000 personas iba al carajo y decías no puede ser después el 15.000 iba incorporando cosas para evitar ese tipo de cuestiones ¿no? pero desde mi perspectiva faltaba ahí un elemento de estructura y lo último que creo que también era un problema era que no tenía programa ¿por qué? porque tenía un programa que era infinito no voy a hacer no voy a llegar al extremo de la manifestación que hubo en Madrid de los negacionistas donde había un tipo con una pancarta que decía el COVID no existe al lado había otro que decía el COVID es una bacteria química china había al lado otro que decía que el COVID es un invento de Bill Gates que nos va a inocular un chip ¿no? y yo decía joder como se lean entre todos las pancartas mutuas se van a liar a palos unos con otros ¿no? en el 15M creo que cabía casi cualquier tipo de propuesta ¿no? entonces es verdad que había una cosa positiva heredada de los foros sociales mundiales que era el programa de mínimos es decir había un acuerdo sobre lo que nos unía y no sobre lo que nos separaba pero en el fondo nadie se sentía traicionado porque sus demandas no estuvieran incorporadas o porque hubiera demandas que fueran contradictorias mi lectura es que el 15M pasados tres años se terminó disolviendo algo que por cierto es común a prácticamente todos los movimientos sociales después siempre de un momento de flujo viene un momento de reflujo mi lectura de por qué fracasó finalmente el 15M a la hora de mantener eso era precisamente por lo que había triunfado creo que al final el 15M terminó mudando hacia otros sitios ¿no? o incluso perdiendo parte de su fuerza porque no tenía memoria porque no tenía estructura porque no tenía programa y porque no tenía liderazgos en ese sentido y termino creo que cuando nosotros nos planteamos aprovechar esa ventana de oportunidad que había abierto el 15M y mira que había habido una discusión a los comienzos ¿no? cuando decían que había que formar un partido político y muchos decíamos no se puede montar un partido político ahora porque sería la muerte del 15M porque el 15M lo que está consiguiendo por su horizontalidad es precisamente una gran conversación y hay una frase de uno de mis maestros Jesús Ibáñez que decía que la antesala de toda revolución es una gran conversación igual que en la revolución francesa en la rusa entonces esa gran conversación yo creía y sigo creyendo que la gran conversación que abrió el 15M era la antesala de un cambio en nuestro país y sigo creyéndolo ¿no? entonces ya digo mi planteamiento es que en ese momento no se tenía que hacer un partido porque se hubiera roto esa horizontalidad que era la que permitió la politización que para mí fue el gran logro del 15M politizó a este país antes del 15M no había prácticamente programas de debate no había no había esa pulsión o sea existía la tuerca ¿y por qué existía la tuerca? porque es que no había en el ámbito público una discusión de esas características ¿no? entonces politizó y al politizar construyó un relato alternativo y años después sobre la base de eso nosotros creamos podemos intentando sacar la enseñanza de lo que implicaba el 15M porque formó parte de nuestra reflexión y formó parte de mi pelea y de la pelea que a día de hoy sigo manteniendo que no se trataba solamente de hacer una maquinaria de guerra electoral no se trataba solamente de irrumpir políticamente que pensábamos que era necesario había que acudir al poder habíamos hecho una lectura crítica del libro de John Holloway cambiar el mundo sin tomar el poder nos parecía que era un error y pensábamos que el poder nos había ya descartado en las calles moviendo las manos ya no le hacíamos daño y que lo que realmente le asustaba era que tuviéramos los ayuntamientos las comunidades autónomas o el poder del estado y por tanto la solución no podía hacer solamente un partido como siempre sino que había que inyectar la parte de movimiento la parte movimentista y esa parte movimentista era la que nos enseñaba el 15M pero que no lo hemos hecho bien que yo creo que forma parte también del núcleo de la discusión que incorpora Amador en su libro diciendo bueno los partidos siempre decepcionan que pues claro como las revoluciones como la realidad ¿no? termino diciendo que a mí de los autores españoles que más me emociona leer es Amador precisamente porque creo que es un autor que habla siempre desde la honestidad desde la sinceridad y porque como el niño del sexto sentido ve cosas que los demás no vemos ¿no? entonces nos alerta sobre cosas que los que estamos en la vida más de partido institucional se nos escapan ¿no? entonces su mirada siempre es una mirada fresca creo que su mirada siempre es una mirada que hay que escuchar aunque a veces creo que es injusto ¿no? con lo que analiza pero me da casi igual que sea injusto porque es una injusticia desde 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 la inteligencia crítica ¿no? y por tanto siempre te obliga a explicar por qué lo has hecho mal y en ese sentido creo que es profundamente profundamente luminoso creo que si es verdad que en el agotamiento del modelo neoliberal en un país como el nuestro peculiar donde siempre a los problemas europeos se juntan los problemas nuestros de haber tenido una dictadura militar durante prácticamente la mitad o más de la mitad del siglo XX contando con la de Primo de Rivera esta posibilidad de que se abran alternativas no pueden perder de vista todas las alpertencias desde esa posición más libertaria más rebelde que plantea siempre que plantea siempre Amador y por tanto como una persona que está siempre comprometida con que podemos ser una fuerza política que realmente sea un partido movimiento y que realmente sea capaz de lidiar como creo que es una obligación con el aparato del Estado sin que el aparato del Estado nos devore creo que leer a Amador igual que leer a mi maestro a Boaventura de Sousa Santos es una obligación y sabemos de las contradicciones luego os podréis llevar por ahí porque hemos sacado en la morada una publicación que la hemos llamado Nodos y el número 2 está dedicado al partido movimiento y buena parte de la gente que escribe ahí está con las tesis que plantea Amador así que simplemente darte las gracias y también en lo personal por darme siempre luego Alonso y por darme la posibilidad también desde la amistad de discutir contigo así que gracias Bueno pues cojo el relevo para esta bienvenida y esta invitación a la lectura del libro de Amador Buenas tardes bienvenidas bienvenidos gracias por estar aquí acompañando y queriendo uniros a esa gran conversación que mencionaba Juan Carlos y que sigue abierta que sigue siempre abierta para mí como avanzaba Tomás es un gustazo estar aquí porque además yo he estado efectivamente muy vinculada al Instituto 25M y a la morada y volver es un poco como volver a casa y ver que sigue en esta misma labor de pensar y que lo hace además juntando para pensar a gente que se sitúa en el pensamiento de maneras tan distintas como Amador y Juan Carlos pues es un lujo porque eso es un debate y eso es una conversación yo quiero empezar esta aproximación al libro de Amador con un poema porque Amador nos proponías que el título en torno al cual podía pivotar esta conversación era esa pregunta de qué es la fuerza en política este poema que traigo lleva el título de la nueva ciencia de los materiales fuertes es de una autora estadounidense que se llama Ruth Feinleit está traducido por una argentina Mirtha Rosberg y dice plástico fluido crujiente rajadura no importa el material del que se trate siempre la misma potencialidad de alguna forma de fractura en la intimidad de una estructura esos dos mecanismos del fracaso están en dura competencia por la inadecuada y terrenal materia si cede concluimos que era dúctil si se rompe es que era quebradiza tratando de visualizar la realidad tridimensional de la imperfección el vórtice de la dislocación y el torbellino de la división imagino la justeza y aptitud con que suelen los átomos en fila rechazar la menor desviación negarse incluso a reconocer o aceptar un módico margen de decisión o iniciativa individual les basta y sobra con reacomodarse una milésima de décima de angstrom y casi de inmediato el incompleto medio pliego de átomos diversos queda fuera de juego los otros ya se han recombinado y cierran filas presiones y tensiones un lenguaje no exclusivo de la ingeniería parecen casi infinitas las combinaciones pero los elementos básicos son pocos las leyes operantes siempre iguales solo maneras diferentes de lidiar con la dislocación e impedir la fractura y un rumor de que alguien logró algo en materia de cohesión afinidad unión traigo esta ciencia de los materiales fuertes para comenzar no solo porque me parezca que cuenta desde otro lenguaje lo mismo que cuentas tú Amador en este libro aunque se haya escrito en Estados Unidos ya hace unas cuantas décadas sino también porque parte de lo que quiero decir yo y aquí al menos en esta primera parte quiero decirlo con poemas y si no con poemas con razón poética entendiendo por razón poética esa otra forma de nombrar que a veces nos permite ver de nuevo lo que está gastado y quiero hacer esto porque creo que es sin duda uno de los temas de tu libro esa idea de que el poder es un idioma modo de articulación de signos y que nuestro modo de entrar en el poder pasa o bien por aprender el idioma o bien por inventarse uno nuevo y que existen determinados momentos fundantes en los que hacemos ese gesto fundamental de lo político que es ponerles nuevos nombres a las cosas yo estoy muy agradecida de estar aquí de participar en esta presentación porque para mí también como decía Juan Carlos leer Amador es una de mis formas de pensar favoritas y lo es precisamente porque en su escritura no da por supuesta la relación entre las palabras y las cosas no da por supuesto que el nombrar está clausurado de hecho en este libro con esa idea del traducir creo que vamos a poder también debatir bastante y estar un poco a vueltas sobre esos nombres de las cosas agradezco también esta oportunidad de charlar porque lo que nos propone este libro es un balance y es un balance que no hemos tenido que de algún modo no nos hemos dado por algo que creo que explicas también muy bien que es nuestra relación con el tiempo en este último tiempo valga la redundancia hemos estado en ese tiempo de la urgencia que nos imponía una suerte de ir siempre hacia adelante y que nos impedía ese pararnos a hacer balance me gusta también que una cosa no está desrelacionada de la otra y el balance también aparece como una cuestión de lenguaje como una cuestión de palabras que no dejan de ser ventanas desde un determinado lenguaje desde una determinada ventana podemos hablar del éxito en términos de eficacia y en otro hablaremos del fracaso en términos de proceso desde un determinado lenguaje hablaremos del éxito en términos de hegemonía desde otro quizá hablemos del fracaso en términos de diversidad entonces creo que también situarlo en ese marco de las palabras puede ser fértil y puede ser algo que estamos necesitando con tu libro y en general en muchas ocasiones leyéndote yo me acuerdo de algunas cosas de las que nos dejó propuestas María Zambrano esto no es raro porque yo siempre me acuerdo de María Zambrano siempre la traigo a colación pero creo que aquí podría venir particularmente a cuento y lo pienso por dos cuestiones sobre todo una es esa idea suya de que se trata de desentrañar el haz de relaciones entre el poder el saber y el amor eso era lo que María Zambrano decía que había dedicado su obra y creo que también está en el corazón de lo que nos ocupa la relación entre el poder el saber y el amor por otro lado también me acordaba de ella en otra de sus propuestas que es cuando en una de sus reflexiones sobre España que cuando se leen ahora parecen de sorprendente actualidad también y siguen siendo muy útiles para pensar algo que decía es que nos faltaba por hacer al lado de la historia de los hechos una historia de las esperanzas y que hacer el recorrido el hilado el pespunte de esa historia de las esperanzas también nos permitía entender lo que nos había ocurrido en este año de aniversario yo me he estado preguntando mucho cómo podemos recordar que no sea hacer monumentos creo que esa es otra de las preguntas que compartimos y la intuición a la que llegaba tiene que ver con algo parecido a esa historia de las esperanzas que sería también la historia de las preguntas muchas veces cuando intentamos reproducir algo que ha resultado fértil que ha resultado útil reproducimos las respuestas o creemos reproducirlas intentamos seguir el hilo de lo que hemos visto que funciona o algo así pero eso nos lleva a algo un poquito falaz en cuestiones como esta parece que lo interesante está más bien en repetir la pregunta intentar plantear cuál era el motor que funcionó cuál fue la relación de nuevo quizá entre las palabras y las cosas que hizo que algo prendiera y que se convirtiera en ese incendio del que hablas al principio del libro y que me hace pensar también en otro poema en este caso ese de Jorge Rietzman cuando nos dice que todo se trata de decidir si queremos hacer que la rueda siga girando o entrar en contacto con la lumbre pasando del 15M a la siguiente etapa y más porque estamos en esta casa y porque bueno y porque también creo que este es un poco el planteamiento del debate llega otra de las preguntas que tú propones en el libro que es esta de la traducción de la traducción institucional de ese momento en el que se pasa del consenso al asalto y se decide jugar a otra cosa jugar en ese en ese otro cablero pensando en en esa vivencia yo pienso sobre todo que una de las vivencias más constitutivas fue la de estar algo así como fuera de sitio y la extrañeza que eso suponía creo que esto ocurría desde nuestra vivencia y desde la vivencia de quienes teníamos enfrente para quienes teníamos enfrente éramos un desajuste éramos alguienes que no teníamos que estar allí aquello del decoro que decían todo el tiempo pero por nuestra parte también ocurría el desconcierto yo recuerdo que buena parte de mi etapa así como estando cerca de las instituciones sobre todo lo que decía era que hace una chica como yo en un sitio como este en qué momento qué ha pasado para que yo esté aquí para que yo esté aquí haciendo estas cosas que estoy haciendo creo que hay algo que es un punto de inflexión y que es un punto de giro y que creo que es además inevitable que es el momento en el que esa extrañeza se pierde en el que de esa extrañeza se pasa a algo que creo que diagnosticas bien en el libro que es un saber pasar de una querencia por nuestro propio no saber a algo así como necesitar saber para poder lidiar con lo que teníamos enfrente creo que también en este momento de legado de recuerdo de balance es necesario que una de las herencias que recuperemos tenga que ver con preguntarnos si somos o no capaces de mantener una cierta apertura de mantener también un cierto no saber que nos permita enterarnos por ejemplo de qué puede estar pasando ahora mismo que vaya a llegar en un tiempo y que vaya a sorprendernos como nosotros pudimos sorprender en otro momento y tengo una vez más unos versos que me ayudan a decirlo en este caso de la poeta polaca Wislava Simborska en ese poema en el que nos dice que después de las guerras alguien tiene que barrer y esa sería también otra pregunta para mí otra pista para el debate tu mera elección de la guerra como campo semántico para este balance y como campo de reflexión para las propuestas que haces en el libro entrando ahí después de las guerras alguien tiene que barrer dice Simborska al final casi del poema que en algún momento aquellos que sabían de que iba aquí la cosa tendrán que dejar su lugar a los que saben poco y menos que poco e incluso prácticamente nada yo me pregunto todo el tiempo si hemos sido si somos si seremos capaces de dejar lugar a los que saben poco menos que poco o incluso prácticamente nada y con esto el último apunte para dejarme también alguna alguna cosa para luego ante esta necesaria apertura se da también otra tensión creo que inevitable con lo institucional recoges también en el libro esta idea de que algún modo lo institucional supone una cancelación del tiempo una cancelación de la vida una cancelación de lo cambiante y por tanto de algún modo una cancelación de una parte de la potencia yo con esto estoy siempre en un alambre porque teóricamente esa reflexión me interesa mucho teóricamente me sitúo ahí y también vivencialmente porque soy consciente de que en el momento en el que pasamos a esa dinámica de lo institucional de algún modo hay una cancelación de potencias pero al mismo tiempo por un lado soy una ilustrada y considero que la institución tiene valor en sí misma como garante de pues de los débiles al fin y al cabo como garante de unas ciertas protecciones contra aquello que también podrían ser desmanes celebro también los triunfos que se consiguen haciendo bueno trabajando desde esos espacios hoy por ejemplo podemos celebrar que la ley trans ha sido aprobada por el consejo de ministros eso no se puede hacer solo desde fuera pero sobre todo y más allá de esas reflexiones lo que tengo es también una contradicción personal que tiene que ver con que cuando sí que se entra a dar esa batalla cuando se pone también el cuerpo ahí se encuentran ciertos límites se encuentran ciertas dificultades que en el pensamiento no tienen por qué aparecer para mí estar aquí hoy hablando es muy fácil es muchísimo más fácil de lo que era estar en el partido estar en el congreso o estar en cualquier otra parte bregando con los límites bregando con los límites de la institución con los límites de lo mediático con las cloacas con todo y yo soy consciente que en buena medida por ejemplo mi opción ha sido una opción personal y vital que ha tenido que ver también y con esto sí que cierro esta introducción con algo que al leer en el libro me ha golpeado un montón aunque aunque lo sabía pero verlo me llamó la atención dices hablando del 15M esa idea de el mundo que queremos ganar está ya aquí en la vida que nos estamos dando uno reconoce esa vivencia cuando está en determinados espacios y modos de hacer y lo que digo que me golpeó mucho fue el enorme contraste de ese disfrute del hacer de ese lo que queremos es lo que ya nos estamos dando con lo rematado de antemal que lo hemos pasado al tomar otras opciones con lo duras que son ciertas posiciones con lo difíciles que se vuelven las vidas sobre todo para los compañeros y compañeras que han estado más expuestos y que han dejado muchísimo también por el camino entonces en esa contradicción personal también para mí se juega parte del debate habiendo estado en en varios de de esos puntos con esto algunos de los apuntes para empezar de las preguntas que a mí me surgen te paso el micro y luego más bueno qué bien pues nada yo encantado de estar aquí la verdad y y ya hay un montón de cosas ahí en juego para pensar agarro un par de cositas que han comentado juan carlos y laura por un lado la cuestión de la fidelidad no me parece que en este año de aniversario del 15 m pues ha habido como bueno yo me he hecho la pregunta qué significa ser fiel a aquello que vivimos y me parece que hay una bueno que es toda una pregunta qué es esto de la fidelidad qué significa ser fiel a algo y me parece que un poco digamos conecto totalmente con la respuesta que ha dado Laura ojo con ser fieles a la forma que tuvo algo en su momento porque la forma la corteza digamos que se dio una energía en determinado momento para pasar digamos eso igual debe caer a lo que debemos ser fieles es a la energía que hubo en un momento de amor en un momento de revolución en un momento de pensamiento no tanto a la forma que tomó aquello porque las formas pasan las formas caen para precisamente que la energía siga pasando y siga cambiando entonces yo creo que ser fieles al 15M de alguna manera podemos entender que puede tener que ver con seguir abriendo preguntas queremos seguir pensando el 15M fue capaz de abrir muchas preguntas sobre el mundo en el que vivimos esta democracia el pasado de esta democracia fue capaz de abrir preguntas entre diferentes en las plazas y más allá entonces digamos ser fieles al 15M sería repetir ese gesto no de la misma manera pero sí con la misma energía con la misma apertura con la misma intención entonces me parece que de alguna manera aquí entre tan diferentes como somos abrir preguntas y tratar de pensar juntos sin tirarnos los trastos a la cabeza o meternos puñaladas en la espalda pues ya es digamos una cierta fidelidad a algo de lo más precioso que hubo en las plazas y por otro lado me parece muy importante esta cuestión que ha dicho Juan Carlos también y que me parece que está en conexión con lo que ha dicho Laura de que toda crítica es injusta porque digamos yo he discutido este libro que hace un análisis crítico del pasaje entre el 15M al asalto institucional con gente que se dejó la vida en ese asalto institucional ayer mismo con Guillermo Zapata me pasé toda la tarde digamos hablando y yo con cierto miedo digamos porque en un libro el concepto la conclusión el enunciado deja de lado descarta toda la contradicción todo lo vivo que hubo todas las dudas las vacilaciones los intentos digamos como que el concepto me parece siempre mucho más pobre digamos de lo que vivimos me parece que en cualquier detalle de la vida hay más para pensar que en muchos conceptos entonces lo que ha dicho Juan Carlos me parece que está muy bien toda crítica es injusta ahora te dice algo para pensar o no toda crítica es injusta en el sentido de que alguien que hace un análisis crítico es incapaz de hacerse cargo de todo lo que hay en eso criticado que fue también tentativas buenas intenciones vacilación impulso pasión pero hay algo a pensar en esa crítica o no ahí me parece que estaría digamos el matiz entonces bueno si hay algo en mi crítica que sea interesante para pensar a pesar de que sea injusta y no se haga cargo de la complejidad de la experiencia de los que hicieron el paso del 15 a malo institucional pues bueno ya me doy por muy satisfecho bueno yo creo que hay un montón de cuestiones ya de las que se han lanzado para discutir pero yo voy a intentar en 10 minutos contaros también algo del libro y de esta cuestión de la eficacia voy a intentar no pasarme así que os pido que en 10 minutos me deis un toque porque yo soy de los de enrollarse entonces si nadie me para sigo bueno yo he intentado en este ensayito pensar juntas dos cosas que realmente no aparecen en la cabeza juntas habitualmente es 15M y eficacia me parece que en general se piensa que el 15M era cualquier cosa menos eficaz era un movimiento destituyente era un momento de fiesta era un momento de malestar era un momento de indignación era un momento de amor era un momento de encuentro cualquier cosa vale menos eficaz entonces sin embargo un poco mi desafío en el libro ha sido pensar si el 15M no tenía su propia eficacia y es una eficacia más difícil de ver que la eficacia dominante pero que tenemos que saber también ver y pensar me parece que el debate de la eficacia fue el debate central en el pasaje entre el 15M y el asalto institucional lo que ahí se puso en juego fue digamos la cuestión de la eficacia hasta ahora el 15M ha estado muy bien ha abierto cosas ha destituido cosas pero necesitamos un plus de eficacia que solo digamos fórmulas más tradicionales quizá como la del partido político que intenta ganar unas elecciones etcétera puede añadirle o sea me parece que el debate de la eficacia es central es central en ese pasaje entre el 15M y Podemos me parece que es la idea central por eso también situarla en el corazón de este ensayo pensar la eficacia porque ¿qué es la eficacia? ¿cómo pensamos la eficacia? ¿hay una sola eficacia? ¿qué significa ser eficaz? ¿eficaz para qué? parece que es una idea que damos mucho por hecho y que igual conviene problematizar y la filosofía está para eso para parar las ideas preconcebidas que tenemos sobre las cosas y decir igual crees que sabes y no sabes es un poco lo que ya está en los diálogos de Sócrates Sócrates hace preguntas y demuestra que los que saben en realidad no saben tanto como creen que saben y ahí se inicia la filosofía con la pregunta y con el que nos demos cuenta que quizá palabras que damos por hechas como ser eficaz en realidad hay algo a pensar porque a mí me parece que el 15M produjo efectos es decir tuvo su eficacia es decir ahí donde durante muchos años décadas la izquierda la izquierda oficial parlamentaria la izquierda extra parlamentaria la izquierda se habían golpeado contra un muro sin embargo el 15M me parece que fue capaz de abrir algo abrir como se dice el candado del 78 hacerle a un sistema político unas preguntas que lo pusieron en tensión en crisis que lo abrieron digamos a la crítica a la problematización fue capaz por tanto de hacer vulnerable lo que se presenta como invulnerable desde toda una arquitectura política empezando por su mascarón de proa el rey y de activar como ha dicho Juan Carlos una politización general de la sociedad para mí la politización la distingo de la política porque politizarse no es tener opiniones políticas no es tener ni siquiera opiniones radicales sobre el mundo es ser capaz de hacerte preguntas sobre la propia vida y tu vida con los demás preguntas sobre lo común cómo vivir juntos para mí la politización es eso es una política sobre cómo vivimos no es tanto tener ideas anticapitalistas sino preguntarnos cómo vivir juntos cómo vivir de otra manera y fue capaz de conjugar dos cosas que es muy difícil que se conjuguen en política que son radicalidad y masividad lo radical suele ser minoritario y lo minoritario no tiene ningún tipo de capacidad de abrir las cosas sin embargo el 15M fue capaz de conjugar masividad y radicalidad con un grito que lo llaman democracia y no lo es que pone digamos agujerea todo el relato oficial de 40 años de democracia española digamos lo abre todas las preguntas porque si esto no es democracia ¿qué es? y esto que no es democracia ¿de dónde viene? hay miles de personas que gritan eso en las plazas y ese grito resuena con otras muchas hasta el punto de que en las estadísticas el 15M tenía un 80 o un 90% de aprobación de simpatía es decir un 80 o un 90% de personas de alguna manera simpatizaban con un movimiento cuyo centro era decir esto que se nos ha presentado durante 40 años como democracia no lo es me parece que al mismo tiempo hay radicalidad en eso y masividad es decir en tanto que fue capaz de producir efectos el 15M tuvo su propia eficacia una eficacia de transformación entonces a partir de aquí yo en el libro en algún momento trato de preguntarme por esta idea de eficacia ¿cómo pensamos la eficacia? si se puede pensar otra eficacia ¿qué sería una eficacia de transformación diferente de otras eficaces bueno entonces yo diría lo siguiente por llevármelo un poco al terreno de la filosofía también creo que habitualmente pensamos la eficacia en el esquema del control ¿no? en el esquema clásico de pensamiento occidental me parece que consideramos que algo es eficaz si es capaz de gobernar los efectos gobernar los efectos que produce ¿no? en ese esquema muy clásico el sujeto se distancia del objeto para conocerlo y dominarlo el entendimiento plantea fines y la voluntad los ejecuta los aterriza los lleva a la práctica y la eficacia reside en el cálculo de los medios con respecto a los fines ¿no? hay eficacia hay una buena estrategia si se eligen los medios con respecto a los fines eso sería un poco la idea más clásica de eficacia que me parece que es todavía la que gobierna los imaginarios y nuestras ideas sobre lo político y también sobre la transformación social ¿no? yo a esto le llamo la eficacia de los fuertes la eficacia de los fuertes ¿por qué? porque para que esta eficacia tenga lugar hay que convertir al otro al mundo incluso a uno mismo en cosas en objetos calculables este tipo de eficacia le llamo eficacia de los fuertes porque funciona porque por supuesto que funciona si conviertes a los demás en cosas en objetos de cálculo entonces me parece que aunque los propósitos o las intenciones sean de izquierda si pensamos y actuamos según una eficacia de los fuertes que podemos llamar también si queréis una eficacia de derecha los efectos que produciremos serán de derecha por mucho que nuestras intenciones y nuestros propósitos sean de otro tipo es decir la eficacia del fuerte reproduce el mundo del fuerte entonces aquí yo abriría voy muy rápido pasando por cosas muy complejas pero bueno ya habrá luego tiempo para estirar para complejizar pero yo me preguntaría si en el caso del 15M no se trataría esos efectos que produjo que produjo de otra eficacia una eficacia distinta a la eficacia del control de eficacia que convierte lo otro en objeto otra eficacia no una eficacia del control sino de lo que en la filosofía se ha llamado una praxis es decir un proceso de transformación desde Aristóteles que diferencia la tecné de la praxis hasta Cornelius Castoriadis un filósofo del siglo XX pasando por Marx la praxis es una acción diferente de la práctica de dominación y por lo tanto requiere una eficacia diferente de la eficacia de los fuertes la praxis sería el proceso en el cual el sujeto y el objeto se confunden el saber solo puede ser fragmentario y provisional un poco digamos recogiendo algo de lo que ha dicho Laura la acción hace surgir todo el rato un nuevo saber y una nueva realidad por lo tanto no es posible el cálculo a priori de todo lo que va a pasar porque la acción misma hace surgir nuevo saber y nueva realidad y nos planteamos fines imprevisibles es decir si la eficacia de los fuertes pasa por decretar fines y luego buscar los medios adecuados para perseguir esos fines la eficacia los fines de un proceso de transformación muchas veces son fines imposibles por ejemplo la transformación del mundo no sabemos lo que eso significa no sabemos lo que eso significa ¿no? es decir la praxis implica jugar con lo desconocido no solo con lo calculable implica entrar en el terreno de lo desconocido porque ¿qué significa transformar el mundo? y a nosotros mismos entramos en un terreno que es el de lo desconocido por lo tanto la praxis es diferente de esa otra acción técnica de control de la eficacia de los fuertes ¿no? se va siguiendo me he quedado sin gafas esta mañana y os veo como manchas borrosas delante mío parece estar bien la cosa ¿no? porque la verdad no puedo leer ya no solamente por las mascarillas pero me he quedado sin gafas y no soy capaz de leer los gestos si estáis ahí dormidos o estáis atentos o sea que yo voy a seguir inalterablemente bueno inalterablemente no porque tengo límites bueno entonces a mí me gustaría plantear si no hay una eficacia en el descontrol la eficacia del descontrol ¿no? es decir que aumentamos una fuerza si somos capaces de aceptar ser desbordados por algo es decir una eficacia que pasaría por un gana-pierde en vez de por un gana-gana que es la eficacia neoliberal también el win-win que ganamos si nos atrevemos a perder si nos atrevemos a ser desbordados si nos atrevemos a no saber si nos atrevemos a escuchar si nos atrevemos a pensar si nos atrevemos a entrar en eso desconocido ¿no? en ese caso se producen efectos pero no se gobiernan los efectos y tampoco se gobiernan los afectos ¿no? me he encontrado hace poquito con una frase de Freud que me ha llamado muchísimo la atención y me ha parecido muy poderosa y quería traer aquí que en determinado momento una carta dice hay tres profesiones imposibles curar educar y gobernar tres profesiones imposibles me ha chocado muchísimo esta frase porque una de ellas es curar y es lo que él está intentando digamos inventar como se hace con la cura psicoanalítica ¿no? tres actividades o profesiones imposibles curar educar y gobernar ¿qué quiere decir imposible? imposible no quiere decir que inexistente porque él mismo está intentando está produciendo digamos esa práctica de curación ¿no? me parece que imposible Freud nos anima a pensar que son tres actividades que se dan por fuera del esquema del control de un sujeto que sabe y que puede sobre un objeto inerte mudo mudo e ignorante es decir son tres actividades que no es que existan que sean imposibles en el sentido de que no existen sino que nos desafían a pensar un tipo de eficacia que no se basa en el control de un sujeto sobre un objeto de un médico sobre un paciente de un maestro sobre un estudiante de una vanguardia sobre un pueblo curar educar y gobernar son praxis en el sentido marxista en las cuales el objeto sea el analizado sea el aprendiz sea el pueblo produce sus propios efectos de emancipación ¿no? ahí un poco recogiendo también lo que ha traído Laura el no saber es una potencia ¿no? el no saber es una potencia pensar es ir más allá de lo sabido pensar no es aplicar un saber para mí pensar es ir más allá de lo que ya sabíamos eso es pensar entrar también en algo desconocido supone un aprendizaje por tanto y supone esa entrada en el terreno de lo desconocido y por tanto nos salimos digamos de la actividad de cálculo siempre de digamos de aplicación de una idea previa ¿no? ese no saber permite la elaboración de un nuevo saber el analizado el aprendiz o el pueblo es protagonista de su propio viaje ¿no? la figura del supuesto saber el psicoanalista o el maestro o digamos un grupo político por ejemplo no tiene en realidad más saber que el de ayudar a desplegar al otro un saber previo y un saber propio un saber propio perdón no previo ¿no? aquí podemos pensar otra función del liderazgo no se trataría de descartar los liderazgos o de descartar a los maestros o a los psicoanalistas o a los grupos políticos sino pensarlos más como retaguardias que como vanguardias más como que tienen no el saber de lo que tiene que pasar sino la capacidad de escuchar y de activar el saber de lo que ya existe el saber que tiene el analizado el saber que puede desplegar el alumno el saber que puede producir el pueblo bueno ya voy terminando ¿eh? me parece que entonces la praxis nos requiere activar al menos dos tipos de confianza ¿no? parece que esta palabra a mí muy importante la de la confianza ¿no? en primer lugar la confianza en uno mismo la confianza en lo más propio y en lo más singular la confianza en las potencias y en las capacidades de cada cual la confianza digamos en que uno es capaz es capaz de producir un saber de curación es capaz de aprender por su propia cuenta aunque sea con ayuda del maestro y es capaz también con respecto al pueblo de producir un saber de emancipación somos capaces ¿no? la otra eficacia sería más bien la de que el objeto es incapaz y por tanto tiene que haber alguien que le guíe que le tutele un pastor que lleve al rebaño ¿no? y la segunda confianza sería la confianza en la capacidad igual de todos ¿no? no solamente yo puedo sino todos pueden hay una capacidad igual de todos lo que un filósofo que a mí me gusta mucho que es Jacques Ranciere llama la igualdad de las inteligencias ¿no? el hecho de tratar siempre al otro como igual el otro no es un objeto que debe ser tutelado enseñado gobernado seducido manipulado dominado guiado sino que el otro digamos está en igualdad conmigo para para producir entre los dos un saber común ¿no? me parece que solo la activación del cuerpo tanto de cada uno como el cuerpo conjunto que se crea cuando tomamos la calle juntos por ejemplo puede desplazar los límites de lo posible es decir si el 15M a diferencia de la izquierda oficial extraparlamentaria armada fue capaz de abrir una grieta en el muro digamos que había estado inalterable durante 40 años es porque fue capaz de tocar los cuerpos fue capaz de activar los afectos fue capaz de conmover fue capaz de desplazar fue capaz de hacernos a cada uno protagonistas de lo que estaba pasando eso le da un plus digamos a la gente que está en la calle que no tiene nada más que eso el cuerpo que se activa y en esa activación hay una capacidad de desplazar los límites de lo posible ¿no? a diferencia de las formas de política que conocemos en las cuales acumular se acumula poder inmovilizando los cuerpos parece que una política que no toca los cuerpos porque considera siempre que el otro es un objeto objeto de mi pedagogía de mi ideología objeto de mi análisis objeto de mi seducción comunicativa digamos inmovilizando los cuerpos no generas nunca la energía capaz de desplazar los límites de lo posible sería la eficacia de los fuertes bueno yo me voy a quedar por aquí son un montón de cosas y las he dicho muy rápido y además habría me he apuntado aquí también para el debate algunas cosas que han planteado Juan Carlos y Laura pero igual ahora ya entre todos vamos organizando eso muchas gracias bueno antes de daros la palabra quiero discutir una cosa con porque lo planteaba el otro día él cuenta en un libro anterior algo muy interesante y es que las revoluciones clásicas son revoluciones muy newtonianas son revoluciones del mundo de la física donde muy herederas del mundo occidental de Platón sabéis que Platón es el culpable de casi todo dijo que había un mundo real que solamente accedíamos a través del conocimiento el ángulo recto perfecto solamente está en la cabeza y luego la realidad física es doxa esa es mentira y sobre esa base los padres de la iglesia cayeron en la mentira de decir que el mundo perfecto el mundo de Dios el mundo imperfecto es el nuestro y sobre esa base el mundo occidental también ha inventado pues eso una discusión de dicotomías donde una parte es la buena y otra parte es la mala entonces la idea de la revolución es esa tengo una idea revolucionaria en mi cabeza con el partido de vanguardia fracturo la realidad y ya parece que va a venir per se ese mundo maravilloso y eso es una estupidez porque no es así la realidad no es así y él plantea que mirando a Julen a un autor que estudia la parte que estudia China plantea como las revoluciones hacen sobre lo existente ¿no? que es una parte que a veces noto que falta en el análisis ¿no? y escuchándote digo es que hemos hecho cambios estructurales que han solucionado la vida de millones de personas en América Latina gracias a los liderazgos es decir los liderazgos han sido capaces de inyectar una suerte de catalizador en el cuerpo social que los ha transformado incluso en los zapatistas incluso en los zapatistas ¿no? y le planteaba a Amador en una discusión que es que por eso yo caigo siempre constantemente en la idea del partido movimiento en que creo que necesitamos todo ese magma que él explica ¿no? toda esa por supuesto asunción de que la gente ordinaria hay posibilidades extraordinarias en esa necesidad de romper con esa idea idiota de la vanguardia ¿no? que pone en funcionamiento a las masas siguiendo a los liderazgos ¿no? que fue una discusión interna que tuvimos también en Podemos ¿no? acerca de de si realmente el populismo funcionaba como planteaba la Clau que a mí me parecía una barbaridad porque en el fondo era una manera indirecta de decir aquí está el líder y los demás a seguir ¿no? pero le planteaba ya digo a Amador algo que insisto mucho en ello que es el funcionamiento de Wikipedia en nuestra sociedad actual digital hay dos grandes bueno hay muchas ¿no? pero hay dos grandes estructuras con un funcionamiento similar y con resultados muy disímiles uno es Twitter y el otro es Wikipedia las dos funcionan con trabajo voluntario horizontal porque la gente escribe se contesta de alguna manera hay una parte importante de autogestión pero ¿por qué Twitter es un maldito vertedero y Wikipedia es una enciclopedia muy decente ¿no? pues la diferencia está en que Wikipedia ha construido una estructura de bibliotecarias cuando yo leí en su momento casi todas eran mujeres que son personas que habían estado colaborando haciendo voces y que habían sido contratadas para construir una estructura que tenía una tarea contradictoria tenían que filtrar las voces para que no estuvieran atravesadas de intereses pues de empresas o de partidos o de gobiernos o que fueran directamente malas pero al mismo tiempo con ese filtro que no desincentivara esas 23 24 millones de personas que hacen trabajo voluntario en Wikipedia entonces ¿qué hacían ellas? estas bibliotecarias cada vez que se abría una discusión abrían un chat y en ese chat se debatía con dos principios que todas las personas concernidas pudieran opinar y también que había que apelar a los expertos había un reconocimiento en la propia comunidad de una cosa que era positiva para la propia comunidad y era que había gente especialista y no es igual uno que cree que la tierra es plana que Einstein por poner un ejemplo manido entonces Wikipedia me llevaba Amador a un espacio que es el que yo quiero construir con bastante fracaso pero que creo que es obligatorio y en un momento de muchas incertidumbres porque estoy convencido de que en el siglo XXI vamos a tener que ser como la luz a veces órgano y a veces partícula y a veces onda y que vamos a tener que estar constantemente cabalgando contradicciones constantemente y que tenemos que intentar como plantea García Linera hacer que esas tensiones sean creativas porque tenemos necesidad de partido y necesitamos necesidad de movimiento y ser masculinos y femeninos y ser consumistas o consumir y ser sostenibles y ser locales y ser globales y ser objetivos y ser subjetivos y en esa parte mi sensación es que que es un poco la discusión profunda con el libro que tengo yo de Amador es que puede haber una suerte de adanismo que no se da cuenta de que ese lujo de pensar de horizontalizarse ese lujo de encontrarse de escuchar a los sin voz es posible porque se hace sobre la base de algo existente y que si se rompiera eso existente todo lo demás sería imposible y por tanto también tenemos la obligación de mantener de barrer tenemos la obligación de mantener la posibilidad de que la sociedad se reproduzca y enfrentar cosas que no van a ser bonitas como que alguien tiene que barrer digo todo esto porque el riesgo de la decepción luego es muy alto y de caer en la nostalgia hay un libro que he traído porque quería enseñaroslo si fuera umbral sería mío pero como no es un libro también de Akal de Eric Olin Wright parece que es un libro espectacular porque es un libro de un tipo con 70 años poco antes de morirse que hace un resumen de sus ideas el título es malo como ser anticapitalista en el siglo XXI en este libro el tipo termina después de haber dedicado 20 años de su vida 20 años a estudiar lo que él llama las utopías reales el tipo termina el libro diciendo está pasando algo interesante en el ser de Europa y está pensando en Podemos con todas las dificultades los problemas los errores pero tengo la sensación de que si no tenemos esa parte que él plantea de capacidad gubernamental del movimiento social de capacidad de transformar toda la reflexión la horizontalidad la potencialidad de lo plebeyo si todo eso no lo transformamos en hechos reales y concretos con capacidad de gestionar lo colectivo creo que estamos disparando con pólvora del rey y ya pues yo estaba pensando en algo en la misma línea aunque con esto último que dices Juan Carlos para mí es otro de los bueno de los puntos donde siempre el pensamiento se atasca un poco y seguimos ahí dándole vueltas con esto de que sean hechos reales porque yo estoy de acuerdo con lo que dices Juan Carlos esa necesidad de transformaciones en lo material de transformaciones en lo estructural que solo desde determinados modos de acción y podemos jugar a ese juego pero al mismo tiempo creo también que están pasando cosas decías hace falta cosas que ocurran realmente y bueno si algo hace que sea transformador también un momento como el 15M tiene que ver con que pasan cosas realmente pasan cosas en esas cotidianidades pasan cosas en esos modos de organizarse que son transformadores y que también son condición de posibilidad de otras cosas pero justo lo que estaba pensando antes de escucharte esto es que a veces hablamos como si no ocurrieran varias cosas al mismo tiempo como si solo pudiera ocurrir una cosa u otra y como si además no fueran verdad varias cosas al mismo tiempo también esto es lo que creo que a veces nos atasca un poco y nos dificulta un poquito entendernos porque parecería que o bien optamos por lo uno o bien optamos por lo otro cuando parece que está bastante claro que necesitamos que esas dos lógicas que esas dos eficacias que esas dos maneras de habitar el tiempo también se den a la vez y lo que ocurra sea que haya entre ellas los canales comunicantes más fértiles que seamos capaces de construir por un lado creo que esto en términos de balance y de memoria y de reactualización como estamos hablando para el caso del 15M tiene que ver con no hacernos una trampa que es que lo que el 15M tenía de extraordinario también era su carácter de momento detenido en el tiempo momento de excepción zona temporalmente autónoma que diría Hacking Bay precisamente una relación otra con el tiempo y el espacio un intento de prolongarlo de decir algo así como como habríamos hecho para que esto continuara sería un poco trampa pero al mismo tiempo y desde la otra ventana algo que no podemos negar es que tenemos un serio problema con el desborde y lo tenemos todo el rato no es solo que lo tenga Podemos es que lo tiene cada movimiento social todo el tiempo o sea me ha gustado mucho algo que decías Amador esta idea de que cuando ganar consiste en permitir el desborde ni se poseen ni se gobiernan los efectos se pierde el control sobre los efectos yo creo que esto pasa a gran escala y pasa a pequeña escala en cada grupo en el que participamos nos encontramos una y otra vez con que hay un momento en el que se intenta controlar el desborde entonces creo que ese es uno de los ejercicios que más tenemos que trabajar para que esa lógica entre un cierto adentro y un cierto afuera pueda ser fértil porque es que además esa tensión creo que es particularmente necesaria si como es el caso se llega a estar en un gobierno claro que es necesario tener un movimiento fuerte afuera estirando metiendo presión tensión y ayudando también a situar las cosas y tener la tentación de que eso sea de uno de tener el control de eso sí que creo que no es del todo bueno no sé cómo decirlo del todo sabio o del todo digo una vez más fértil y en eso volviendo también un poco al tema que nos proponías de cuál es la fuerza de los débiles a mí sí sé que me ocurre que hay maneras de fuerza que podemos aprender de de praxis como la del 15M y que a lo mejor sí nos podemos llevar un poco esos otros espacios y nos pueden servir para esos lenguajes de la traducción o esos canales comunicantes se me ocurre por ejemplo aquello de la fuerza de lo inesperado frente a una cierta sujeción a lo a lo burocrático a la que nos puede llevar la dinámica institucional se me ocurre también la fuerza de lo heterogéneo frente a la tentación de apisonadora que tenemos en cuanto tenemos el control de algo se me ocurre también y sobre todo la fuerza de lo no intercambiable que es algo que dices tú mucho en el libro lo no intercambiable que las que las personas que cada persona tenga valor en un proceso por aquello que puede aportar específicamente frente a las dinámicas de quemar personas que a veces tenemos en todos los activismos y la fuerza por último de lo reinventado la fuerza de lo que está en proceso hablas tú también de que un balance no se trata de hemos ganado o hemos perdido sino vamos ganando o vamos perdiendo poner un poco esa perspectiva del tiempo y con esto yo pensaba también que igual que no podemos hablar como si solo ocurriera una cosa al tiempo tampoco podemos hablar como si no estuvieran pasando más cosas y no estamos hablando aquí de movimientos y de formas de estar en lo común y en lo que compartimos que ahora mismo a las que ahora mismo nos conviene escuchar mucho una vez de luego es el feminismo otra vez de luego es el ecologismo pienso que el movimiento vecinal también es ahora mismo algo a lo que escuchan un montón y cualquiera de esas tres corrientes de esas tres torrenteras son muy poco asimilables por lo institucional porque el feminismo bueno lo mismo podemos coger determinados lenguajes podemos coger determinados objetivos pero mientras tengamos el mundo que tenemos asimilable no es creo que con el ecologismo pasa lo mismo y creo que también con ciertos movimientos de base entonces eso creo que hacernos cargo de que ocurren varias cosas a la vez y de que ponerlas en comunicación es la tarea también es bueno pues una perspectiva posible yo diría una cosita y luego si queréis abrimos a a debate a preguntas pero yo la verdad lo que decía Laura es decir digamos este debate de la eficacia del control que pasa por un control y por tanto por digamos como calcular a los demás y de alguna manera convertirlos en cosas que es exactamente lo que criticamos digamos del capitalismo pero que reproducimos su eficacia pues pasa en los grupos pequeños pasa en cualquier sitio pasa en uno mismo es decir pasa a nivel de uno mismo es decir yo la verdad me considero una persona muy conservadora una persona con grandes inercias en su vida y una persona que no simplemente ve eso como algo negativo parece digamos que las inercias los hábitos determinadas repeticiones también son parte del ser humano y hay momentos de frío y momentos de calor entonces para nada digamos quiero yo hacer una apología del desorden y el anarquismo permanente digamos me parece que digamos la vida se da formas la vida se da formas la cuestión es si esas formas admiten el movimiento o esas formas cristalizan y niegan el movimiento y niegan lo que está sucediendo es decir si lo instituido se cierra lo instituyente en el libro no hay en ningún momento digamos una apología de lo instituyente contra lo instituido hay la invitación a pensar otra dialéctica entre lo instituido y lo instituyente a todos los niveles a todos los niveles me parece que cada uno de nosotros está hecho de momentos de frío momentos de inercia momentos de hábito momentos de repetición ¿no? y que eso también es necesario pero en tanto que pueda abrirse a que también nos suceden cosas que nos cambian y que nosotros queremos cambiar y que hay nuevos encuentros y que a veces aparecen nuevos deseos que nos llevan por nuevos caminos ¿cómo articular eso? desde la dimensión individual ya está ahí en el caso del psicoanálisis ¿no? cuando Freud dice ahí donde está el ello el yo debe advenir ¿no? ahí donde está digamos esa digamos esa sombra que todos tenemos que en realidad está ahí funcionando también debe haber un momento de conciencia también debe haber un momento de institución pero ahí donde hay institución el ello debe advenir digamos lo instituido debe abrirse a lo instituyente entonces la cuestión es cómo pensar esa dialéctica ¿no? en vez de ver digamos que uno es un momento bueno y otro es un momento malo a mí me parece digamos que el mundo se hace por calor por encuentros por intensidades que cristalizan que toman formas y esas formas no son malas lo que hay que digamos tener en cuenta es si esas formas siguen dejando que pase algo o bloquean lo que está digamos siempre sucediendo si la forma pareja bloquea el amor si la forma colectivo bloquea el pensamiento si la forma partido bloquea digamos la escucha de la sociedad ahí es el problema no que haya instituciones no que haya lo instituido no que haya un yo no que haya formas no que haya hábitos eso me parece que estamos todos hechos de ello yo lo respeto y lo quiero muchísimo porque sé que son una dimensión muy importante de mí sino si eso pierde la escucha con respecto a lo instituyente y lo considera un enemigo considera que la pluralidad el conflicto lo nuevo lo desconocido lo desafiante es un enemigo que viene a desestabilizar y que hay que anular entonces ahí sí que me parece que tenemos un gran problema y me parece que animarnos al desborde es realmente lo que produce efectos de curación efectos de aprendizaje cuando vamos más allá de lo que ya sabemos y nos ponemos a pensar y también digamos en política lo que nos hace abiertos a la sociedad y abiertos a lo nuevo que viene abrirnos a ese desborde pero no es nada fácil porque abrirnos al desborde significa muchas veces hablar sin saber muy bien lo que vas a decir estar en cosas de las que no tienes el control confiar en los demás porque tú solo no puedes pero es lo único que puede producir efectos de transformación efectos de curación en lo individual efectos de aprendizaje y efectos de emancipación en lo colectivo político ahora es mucho más fácil hablar de que hay que animarse a abrir al desborde que a realmente practicar eso yo cada vez que voy a psicoanalistas salgo por ahí dando tumbos me parece que está en un ring de boxeo de todas las cosas que pasan ahí pero sé que solo si hay apertura mía a digamos a encontrarme con una dimensión de mí mismo que no siempre me gusta pero que está ahí produciendo efectos yo puedo producir una curación yo puedo entenderme mejor a mí mismo yo puedo cambiarme a mí mismo si hay apertura ese desborde aunque haya también un dolor porque hay una forma que se cristaliza y no quiere ser cambiada y me parece que necesitamos por supuesto las dos dimensiones que el movimiento feminista también quiere arrancar derechos que el movimiento obrero también quiere arrancar salario que todos los movimientos que ha habido cambian la manera de relacionarse con el mundo y también quieren victorias concretas que se inscriben en la constitución con derechos concretos por supuesto la cuestión es cómo pensar esa dialéctica de modo que todo el peso aplastante que en cada uno de nosotros mismos y en lo colectivo se da a lo instituido sobre lo instituyente nos permite se invierta para pensar otra relación y me parece que esto no es hablar en abstracto porque me parece que en el caso del 15M de la suerte institucional del devenir de Podemos vosotros diréis ahí ya me da como un poco más de susto además no os veo si vienen los cuchillos o no entrar pero me parece que lo instituido se ha cerrado a lo instituyente y ha habido la tentación de excluir todo lo molesto todo lo que todo lo que era disonante todo el conflicto todo lo que traía una tensión todo lo que ese desborde digamos entonces la fuerza de Podemos para mí es en su primer momento la fuerza de algo que estaba en un desborde que es desbordado por círculos por participación por un clima social por incluso campañas electorales que hacía la gente y no el jefe de campaña como es lo que pasó en Madrid con Manuela Carmena la eficacia del descontrol pero cuando sobre ese descontrol se imponen formas de control se minorizan lo instituyente considerándolo infantil ingenuo desordenado anárquico ineficaz todas esas cosas que se han repetido con respecto al 15M prepolítico destituyente puro afecto etcétera se minoriza la parte de lo destituyente de lo instituyente y por tanto se humilla de alguna manera se descarta se desvaloriza entonces no hay capacidad de inventar otra relación es decir que esto me parece que es una relación abstracta y que podemos intentar también pensar si algo de eso nos permite repensar todo el proceso que ha habido me parece que sí que ha habido esta lógica de cristalización de una forma que veía todo lo que pasaba alrededor como amenaza como enemigo como algo a señalar a neutralizar en lugar de seguir con una dinámica que fue la primera de Podemos que le dio toda su fuerza de animarse a ser desbordado a perder el control a que haya algo que te supera a que tú no mandas todo el rato ni tienes en saber porque hay una sociedad que es más allá más que el partido más que el líder más que la vanguardia más que el comité central más que la clau que está produciendo el movimiento que tú solo si eres capaz de escuchar y de acompañar te da la fuerza perdemos porque pierdes la primacía el ser el que gobierna las cosas pero ganas toda la fuerza de la sociedad que te está empujando ¿no? por eso por eso la eficacia de la escucha y no del control ¿no? pues venga yo casi que me animo un momentito voy a ver que se han dicho mil cosas y no voy a volver hacia atrás pero por por incidir en dos cosas qué es y qué no es este libro voy a empezar con un dato la colección en la que este libro se publica en la que Juan Carlos ha publicado en la que Eric Coninwright ha publicado en la que Pablo ha publicado comienza con el 15M literalmente comienza con el 15M comienza en mayo de 2011 digo lo digo en el sentido de que este libro no es una mirada nostálgica al 15M no pretende ser una mirada nostálgica no es desde luego lo que se buscaría en esta editorial ni lo que busco yo ni lo que busca la colección ni lo que busca Amador no es eso no es no es un no es volver a recordar qué hacíamos en el 15M voy a decirlo voy a decir estas cosas yo técnicamente no participé del 15M visité el 15M lo cual no me impidió sentirme parte de ese 15M el debate que hay en el libro no es sobre si el 15M es o no es traicionado y si el 15M deja de tener una utilidad más allá de eso sino cuánto de lo que significaba de la potencia que tenía el 15M supimos utilizar bien y comprender bien o no y cuánta de esa potencia antagónica disruptiva política en todos sus términos podemos volver a usar ese es el fondo del libro volver a usar lo cual implica todo lo que se ha dicho es decir volver a preguntarnos no coger lo que salió del 15M y reutilizarlo como salió del 15M eso sencillamente no es factible no lo es no un ajuste de cuentas al respecto de lo que se hizo y lo que no se hizo en el 15M o lo que se hizo o no se hizo en el asalto institucional posterior sino cuánto podemos recuperar de esa potencia entender qué es lo que no usamos bien simplemente con eso vale y ver si tenemos opción de hacerlo es el mismo sentido que la síntesis de Eric Coninwright es el mismo sentido del libro que dice Juan Carlos tenemos un académico que ha estado 30 años buscando ejemplos de utopías reales es decir factibles e intenta construir una suerte de manifiesto al final diciendo es que es factible es que lo es lo cual no significa que ninguna de esas utopías reales sea trasladable a ningún otro escenario significa que se puede construir a partir de ahí acabo sólo con una cosa yo soy historiador ¿por qué es importante hoy en este mes en este año volver al 15M aunque sea para discutir el 15M porque el peligro más grande que tenemos es el relato y algo deberíamos aprender nosotros porque el relato ha sido uno de los grandes constituyentes de la democracia y del régimen actual el relato de cómo se llega a la democracia el relato de cada uno de los participantes de esa democracia antes se ha hablado del movimiento vecinal el movimiento vecinal desaparece de la construcción de la transición desaparece no existe en la transición el movimiento vecinal aparentemente no existe y sin embargo es una de las principales fuerzas de construcción política que hay pero desaparece ¿por qué? porque en la construcción del relato institucional permitimos que desaparezca bueno estamos a tiempo de permitir que el relato del 15M se institucionalice de alguna manera cada 10 años se le haga un aniversario el político de turno en ese momento salga y lo utilice a su favor para bien o para mal o podemos volver a preguntarnos cuánto de eso es factible cuánto de eso podemos construir Juan Carlos es el más listo ese es el objetivo del libro ese es el objetivo de estas presentaciones ese es el objetivo de pensar no es pensar el 15M es pensar la fuerza de los débiles lo que se ve detrás lo que podemos utilizar lo que utilizamos de hecho lo que podemos lo que podemos utilizar de hecho y luego en cierta forma lo que podemos maneja mejor peor con circunstancias o sobre todo obedeciendo a un determinado momento que no se nos pierda por favor que las cosas que pasan en un determinado momento en una determinada circunstancia no son trasladables tal cual dos años después tres años después esta ha sido una década muy loca debería como mínimo enseñarnos eso lo que hace dos años era una realidad incontestable hoy está en total y absoluta discusión ese es el fondo discutir 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 ese es el fondo del libro ese es el fondo de la discusión ese es el fondo de la colección que curiosamente comienza con el 15M es una cosa que la acabo de recordar ahora mismo porque recuerdo aquella reunión aquella reunión mientras los manifestantes estaban en la editorial dijimos hay que poner algo diferente encima de la mesa lo que tenemos hasta ahora no vale pues ese es el fondo adelante preguntas porque es lo que buscamos usar la potencia usar la potencia usar la potencia de la humanitud a mí me parece que esas los niños desde una posición filosófica más realista bastante imposible la potencia es precisamente algo que no se usa la potencia es algo ese es fundamentalmente tú eres una potencia la esencia de un individuo y su potencia coinciden sin ningún residuo no creo que se puede usar la potencia más que desde el punto de vista contrario al de por ejemplo Maquiavelo Maquiavelo al que se interpretaba horriblemente mal últimamente era alguien que siguiendo el ejemplo que proponía la Bienchi decía que para pintar para dibujar pintar la montaña hay que correrse en la llana para dibujar el llano hay que correrse en la montaña y para hablar del príncipe hay que ser pueblo como lo soy yo decía el republicano Maquiavelo es decir la figura del príncipe se construye desde la multitud y solamente tiene sentido desde la multitud ¿por qué? porque el príncipe es un efecto de la potencia de la multitud y nada más y nada más un efecto pasajero una configuración parcial de esa potencia de la multitud que eso en algunas situaciones monárquicas se configure como un poder de la astraidente capaz de imponerse sobre la multitud y de usar su potencia sí es una posibilidad pero es una posibilidad triste que debemos combatir precisamente hubo un momento dentro de toda esta historia que es larga en el cual Pablo Iglesias invitó a su programa a Tony N y Tony fue muy simpático muy amable con Pablo había todavía cierta esperanza y le dijo una cosa que es importantísima ¿no? que forma parte un poco de la experiencia de Autón y Operaya pero también de esta tradición de Montal que viene de Maquiavel o de Spinox etc desde el punto de vista del pueblo lo que le dijo es que en un movimiento en una relación partido-movimiento el movimiento es el que define la estrategia el movimiento es el que define la estrategia y el partido el representante asume solamente las funciones tácticas funciones tácticas dentro de un estado en el que no somos bienvenidos como recordaba también la obra ¿no? no somos bienvenidos nos miran raro nos pacos nos recorran aquí ahí solamente caben funciones tácticas funciones estratégicas en el estado este no las resumen y el PP porque si hay una función estratégica desde la derecha si hay y se hace un reparto de funciones entre funciones estratégicas y función táctica está clarísimo en la derecha en la derecha manda el índex en la derecha mandan los fundos financieros en la derecha mandan los distintos poderes financieros en la derecha manda el manto capitalista que está perfectamente estructurado ¿quién demonios manda sobre la izquierda? la vergüenza que tiene la izquierda de venir de donde viene y de meterse del estado como si fueran invitados malquerizos y entonces hay algún problema en vez de mandar obedeciendo a sus propios movimientos sociales mandar obedeciendo a sus propios movimientos sociales obedeciendo al estado a su estructura a los partidos de la de la izquierda de la derecha como llamaba Marcos a las izquierdas ¿no? como el PSOE de España obedeciendo a eso entonces ahí tenemos un problema que nos genera una terrible impotencia una terrible impotencia claro preguntaba Juan Carlos pero si está ganando la derecha en los barrios populares ¿cómo demonios no va a ganar? ¿cómo demonios no va a ganar si la máquina de producción de hegemonía genial es la que tienen ellos? porque esa máquina de producción de hegemonía se basa en una conciencia clarísima de que ellos obedecen a los poderes que representan a la al sector de la sociedad que representan lo hacen muy bien lo hacen también que los sectores subalternos también se creen representados y creen que como decía Espinosa ¿no? la gente lucha por su servidumbre creyendo luchar por su libertad como por ejemplo siguiendo la señora Ayuso que habla de la libertad ¿no? entonces tenemos ahí un problema grave y no quiero más que plantearlo naturalmente yo no lo tengo resuelto ni mucho menos gracias bueno solo por aclarar no pretendía un debate terminológico potencia capacidad de ejecutar algo producir un efecto suavicemos una de las cosas que tiene construir precisamente un debate que pueda ser usable por todos ese aspecto ese es el sentido de la potencia me vale cualquier otro fuerza empuje capacidad roberto dentro del libro que nos ha gustado mucho todo lo que has transmitido lo que ha empezado en el libro pero si nos va a comentar que hay una cierta confusión hay un momento en que planteas como que existen dos eficacias distintas y haces como una crítica de la forma tradicional de vender la eficacia como de como de solicitar los medios y en realidad yo creo que no hay dos especialidades distintas creo que lo que pasa es de una misma eficacia lo único que plantea en dos términos en dos ámbitos distintos por una parte digamos un ámbito de lo que sería el crecimiento social o el enriquecimiento o la fase del conocimiento y por otra parte la de la la de la acción política y entonces creo que no es tanto un problema de un problema de eficacia sino de que estamos hablando de plano de distintos porque lo que hace es por otra parte digamos plantear lo que era el 15M digamos desde la posibilidad de crecimiento de la propia sociedad que estaba practicando ese 25M y luego desde una crítica digamos una especie de teoría moral de la praxis política del alejamiento pero cuando se hace esa crítica yo creo que en el fondo hay un imposible no no puede haber una relación armónica entre el instituyente y el instituto es imposible que se retroalimenten de esa forma digamos armoniosa y casi perfecta creo que en cuanto hay un instituido está absorbiendo energía del instituyente y no está paralizando otra cosa es distinta o que más más limitada o más más prudente sería que el instituido digamos no actúe de acuerdo de acuerdo con los misterios completamente incompatibles con aquello que defiende en la parte instituyente eso es algo que probablemente ha sucedido muy claramente con la articulación política del Podemos de que digamos que ha dependido formas de acción que no son incompatibles que no se hacen perder la energía digamos al instituyente sino que además son incompatibles y se puede apreciar que una exageración tan grande de la obsesión por conseguir por conseguir objetivos y por conseguirlos en un plazo cortísimo y sometiendo digamos todo lo demás a la reflexión a la reflexión cortocratista de objetivos digamos que eso es lo que veo yo el problema pero otro creo que es un problema sin solución es decir una cosa que es el plano del como decía Rauta del bien y el ya de entender en su dialéctica digamos todo lo que tiene de positivo el movimiento social lo que sucia hace lo que está en la base y otra cosa es la crítica digamos la crítica moral o ética a cómo se ha transformado en su acción política pero desde luego lo que no va a haber nunca es una especie de armonía y de relación y de relación tranquila por decirlo así entre esos dos ámbitos me parece que no sé si esto es me encanta muchas gracias ¿Más? Yo a lo mejor digo una tontería pero cuando el desborde va a formar camino y aparece la marcha sobre Roma o cuando el desborde va a formar camino y Hitler acaba de canciller en Alemania el tema el tema de catalizador tú lo has apuntado puede ser catalizador para mí o catalizador para mal entonces ahora el fenómeno de Gox es un fenómeno también que está siendo un canalizado pues venga dale Amador bueno no hay respuestas es decir que son rebotes cosas que se me ocurren para seguir la conversación pero no tengo como respuestas ni nada bueno hay una cuestión que ha planteado Laura y que yo creo que estaría bien hablar a mí me interesaría mucho que es la cuestión del lenguaje del lenguaje y afecto porque me parece que hay una idea para mí como un hilo subterráneo en todo el libro que es la idea de que pasan cosas cuando el cuerpo y la idea van juntos para mí es digamos es también una manera de contármelo a mí mismo que también tiendo a disociar todo el rato ambas cosas ¿no? como hombre occidental ta 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 ¿no? entonces digamos me parece que pasan cosas cuando cuerpo y idea van juntos cuando cuerpo y palabra van juntos cuando lo que decimos está sostenido por un cuerpo cuando lo que lo que vivimos empuja a la producción de pensamiento de palabra eso me parece que fue la fuerza del 15M que si os acordáis no tenía ningún relato es decir que de las asambleas lo que salía era una polifonía de voces y un desorden fenomenal pero no había relato había miles de voces pero miles de voces que entre las cuales intentaba ver esta digamos relación entre cuerpo y palabra entre cuerpo y idea ¿no? pues me parece que un lenguaje capaz de conmover y de afectar que no es lo mismo que emocionar porque nos emocionan todo el rato quien nos quiere manipular nos emociona todo el rato el mercado nos emociona todo el rato la política nos emociona una película de Hollywood que sabe dónde tocar para que soltemos la lágrima la emoción no me parece que sea nada subversiva otra cosa son los afectos que nos meten por un viaje por un viaje de aprendizaje por un viaje de encuentro con alguien con una persona con una ciudad con un saber con una actividad nueva el afecto es el motor de un viaje no es para mí lo mismo que la emoción ¿no? entonces hay un problema también en la confianza que me parece que depositó Podemos en determinado momento o por lo menos digamos todo lo que fue más el sector que fetichizó quizá demasiado la teoría de la Claw a mi juicio sobre digamos un lenguaje que produce efectos un código que produce efectos me parece que el lenguaje que tiene fuerza es el que es capaz de imantar el malestar social para mí la fuerza de la palabra de Pablo en un primer momento por ejemplo en los programas de la tele era de alguna manera que es lo mejor que puede hacer un líder dejarse atravesar para ser vehículo de lo que está pasando en la sociedad y ponerlo en palabras ¿no? digamos como ahora cuando se empieza a pensar que digamos el lenguaje que hay que producir no es el lenguaje cargado por el afecto de lo que está pasando sino el lenguaje estratégicamente diseñado para producir efectos el significante vacío que articula la demanda es decir ya no tanto el lenguaje cargado por el afecto de lo que está pasando en la calle sino el lenguaje que deducimos de una teoría que supuestamente digamos puede llevarnos a cambiar las cosas ahí me parece que hay un problema ¿no? bueno me parece que entre lenguaje y afecto para mí digamos entre cuerpo y idea hay en el libro hay este y lo central pasan cosas a uno mismo en política en un aula cuando cuerpo y idea van juntos y hay muchas maneras de extindir cuerpo y idea yo intento evitar todo el rato no sé si lo consigo una perspectiva moral sobre nada me parece que al revés el libro es un intento de pensar las fuerzas es decir lo menos moral que hay la moral es el ámbito del deber ser de lo que deben ser las cosas yo intento precisamente un poco como ha dicho Juan Domingo apoyándome en lecturas de grandes pensadores inmorales como Maquiavelo o Clausewitz pensar más bien que el mundo tiene que ver con fuerzas son fuerzas y nosotros mismos somos fuerzas y somos una tensión entre fuerzas pero al revés que otras lecturas de Maquiavelo o de Clausewitz yo rescato la idea de que hay dos fuerzas la fuerza de los fuertes y la fuerza de los débiles no hay una sola fuerza por eso digamos la gente que asume la real política de bueno en realidad aquí lo que hay es que necesitamos una fuerza como los fuertes tienen me parece que ahí hay un error porque hay dos fuerzas la fuerza de los fuertes y la fuerza de los débiles entonces yo intento pensar no en términos morales sino en términos estratégicos de eficacia y de fuerza pero pensando que hay dos fuerzas al menos la fuerza de los que tienen el poder el terror la capacidad de meter miedo la capacidad y la fuerza de los débiles que durante mucho tiempo en la historia han sido capaces sin tener nada de resistir y vencer a los fuertes que es la historia de todas las guerrillas los que no tienen nada sin embargo son capaces de resistir y vencer a los fuertes si activan el cuerpo tanto individual como el cuerpo común de un pueblo digamos que se levanta en una rebelión entonces no creo para nada en la armonía digamos creo que precisamente la relación entre instituyente e instituido va a ser siempre como yo mismo cuando salgo del psicoanálisis y salgo hecho polvo nunca va a haber una armonía las cosas no van a encajar va a haber una disrupción va a haber dolor va a haber confrontación es decir entre calle y parlamento en ningún caso va a haber una relación de vaso comunicante fluido en el que unos recojan las demandas de otros y todo vaya fenomenal va a haber tensión va a haber crítica va a haber conflicto pero el conflicto también como dice Maquiavelo puede hacernos crecer lo que pasa es que tenemos un temor horrible al conflicto porque tenemos todo el rato la idea de control y el conflicto debe ser aniquilado no sabemos cómo habitar el conflicto no sabemos cómo crecer con el conflicto a nivel personal o a nivel colectivo no sabemos qué hacer con él no sabemos cómo elaborarlo porque odio la palabra gestionarlo elaborarlo para crecer con él ¿no? pero va a haber conflicto ahora la pregunta por el desborde es muy buena yo también me la he hecho en el libro bueno, ¿qué pasa con los desbordes que no nos gustan? con un desborde fascista con un desborde ahí digamos por supuesto me parece que una posición que yo no comparto es la de decir ojo que un desborde puede llevarnos al fascismo por lo tanto mejor lo instituido ¿no? me parece que hay un cierto riesgo es que la política tiene que ver con un cierto riesgo y la transformación tiene que ver con un cierto riesgo de abrirnos a cosas que no sabemos muy bien por dónde van a ir porque la eficacia la eficacia de los débiles es una eficacia imposible no es una eficacia garantizada no viene en ningún sitio que tú tocando la tecla esta y luego aquella vas a tener digamos un no es una eficacia histórica contingente cambiante digamos es decir que hay un riesgo hay un riesgo porque no hay garantías me parece que tenemos que asumir esto ahora en un pensador como Maquiavelo por ejemplo que es muy interesante por lo que ha dicho Juan Domingo porque él dice una democracia en realidad no tiene que eliminar el conflicto como la nuestra que hace todo el rato eso elimina 15M elimina Podemos elimina desafío independentista porque no quiere ningún conflicto y lo hace en nombre del consenso un consenso intocable una constitución intocable lo instituido de nuevo sobre lo instituyente digamos el conflicto según Maquiavelo puede digamos hacer crecer a la democracia una democracia que no hay que considerarla como algo ya estático sino una democracia siempre por hacer una democracia siempre en movimiento una democracia a la escucha de los conflictos sociales pero dice Maquiavelo ¿qué conflicto? ¿qué conflicto? entonces él dice el conflicto de los de abajo el conflicto del pueblo es decir el conflicto digamos capaz de digamos introducir más potencia en nuestra democracia en cada uno de nosotros es un conflicto que me parece que tiene un carácter igualitario son los conflictos digamos de los movimientos de mujeres de negros de esclavos de obreros es decir digamos capaz no un conflicto por imponer nuevos él dice el pueblo es lo que no quiere ser gobernado lo que tiene que escuchar un príncipe que quiere abrirse a la potencia del pueblo es la parte del pueblo que no quiere ser gobernada pero el pueblo no quiere ser gobernado quiere decir que tampoco quiere gobernar a otros quiere establecer nuevas formas de dominación como sí que hace el racismo o sí que hace el racismo ¿no? entonces me parece que ahí abrió un criterio que es un criterio muy... no es un criterio que nos garantice nada porque en la historia vamos a tener que vernoslas con cómo lidiar con fenómenos que no sabemos entender ¿no? pero aún así yo acabaría diciendo que por ejemplo si yo es decir lo que me parecería ahora mismo más urgente por ejemplo en la Comunidad de Madrid con respecto a lo que ha pasado en las elecciones es que todos activáramos la capacidad de escuchar porque está claro que no entendemos nada de lo que pasa es decir está claro que no sabemos muy bien cuál es la fuerza de Vox y tampoco que no sabemos muy bien cuál era la fuerza de Ayuso entonces ahora mismo me parece que el no saber hacernos preguntas atrevernos realmente a ser desbordados por una pregunta no tener ya la idea de que tenemos todas las respuestas y empezar a escuchar de nuevo a la sociedad es lo que nos permitiría entender las claves del ascenso de unas sombras que no nos gustan a ninguno para intentar conjurarlas y neutralizarlas ahora mismo me parece que es un momento no de atrincherarse sino un momento de escuchar y pensar cuál es la fuerza de Ayuso cuál es la fuerza de Vox cómo vive la gente el malestar la pandemia el trabajo volver a escuchar escuchar no quiere decir legitimar al otro podemos intentar escuchar algo que no nos gusta que no estamos de acuerdo pero volver a intentar entender me parece porque hay un fenómeno como es el de Ayuso que claramente no entendemos muy bien me parece que en el momento de no entender es un buen momento para pensar porque si entiendes todo no tienes nada que pensar ya lo sabes todo pero si no entiendes algo es el momento de decir hay un límite en nuestro saber por tanto de nuevo tenemos que pensar por tanto de nuevo tenemos que aprender por tanto de nuevo tenemos que escuchar yo creo que ahora mismo sería un momento de nuevo de escuchar de dejarnos desbordar por algo que con su turbiedad no entendemos pero por qué la gente puede votar a Vox o a Ayuso gente que incluso puede ser perjudicada la primera perjudicada por sus políticas entender eso yo quiero disentir claro porque la misma discusión gente en los años 30 con algo parecido Gramsci que era muy lúcido dijo pesimismo de la inteligencia y optimismo de la voluntad porque se daba cuenta de que estaba viniendo una potencia enorme que estaba arrastrando a sectores populares al fascismo pero él decía joder no puede ser entonces él decía hay algo en la propia condición de la materialidad del dolor que tenemos que ser capaces de construirlo como como fuerza emancipatoria hay dos cosas en lo que ha planteado Amador que forma parte de la discusión que tenemos una es que yo la vivo con una rotundidad dolorosa y es que hay malos hay hijueputas es que hay gente muy mala constantemente en todos los lados y muy malos y que se organizan entonces y esos malos tienen desde hace mucho tiempo mucha capacidad de utilizar todas las herramientas todas incluido como dice un autor el Stephen Lux de construir las preferencias a las víctimas para que las víctimas amen al verdugo y eso me lleva a una segunda parte de Amador que es una discusión profunda la sociedad no es de puta madre la sociedad no es idílica no es verdad no es verdad estaba el lumpen o sea el fascismo crece sobre la base de los más golpeados de los más rotos por la propia sociedad una cosa que aprendí en América Latina yo fui a América Latina como un eurocéntrico imbécil diciendo que indígena molaba y de repente me encontré en Ecuador a indígenas neoliberales y dije pero ¿y esta mierda qué es? o sea indígenas que eran unos auténticos cabrones que es una discusión que tengo a menudo con Buaventura digo no, no es que ser indígena no es verdad que de esa condición dolorosa de la opresión salga necesariamente algo virtuoso joder ayer fue el orgullo crítico ¿por qué? porque es que hay mucha gente homosexual que apoya al PP y a Vox y digo pues ¿estáis locos? y ocurre y ocurre ¿no? los de abajo aciertan casi siempre en lo destituyente los de abajo aciertan y tienen razón como dice Freire y Beto porque son los golpeados en situaciones de desigualdad donde son las víctimas y cuando expresan esa víctima tienen razón pero en la parte destituyente en la parte de crítica de lo político y lo económico que les golpea pero luego en la parte constituyente no necesariamente que es la parte del 15M que no era luminosa porque en el 15M también estaban ciudadanos y farangistas y gente que no era en absoluto luminosa y por eso os contaba antes que también la emergencia desde el propio seno popular de experiencia que no estoy hablando de profesores de universidad pero de experiencia y de conocimiento también hay que escucharla y por eso os decía que Twitter no es verdad que porque haya una discusión abierta en términos de igualdad sea virtuosa es mentira imbéciles diciendo que la tierra es plana vas a colocarlos al lado de geólogos serios no tienen el más mínimo sentido ¿no? entonces claro hay una parte de fondo Amador y es que hay malos y organizados en estructuras con una capacidad de de hacer daño espectacular y luego dejadme que os diga píldoras una parte de los disidentes que se fueron de Podemos eran los instituidos eran los malos no es verdad que fueran la luminosidad que se iban de Podemos porque representaran el 15M no es verdad una parte eran los más podridos de hecho yo siempre recuerdo por ser más concretos Clara Serra se va de Más Madrid con una carta diciendo en apenas un mes Más Madrid reproduce lo peor que todos coincidimos en que construyó Podemos pero es que ellos lo hicieron en un maldito mes con lo cual no es verdad que esa disidencia fuera una disidencia luminosa ¿no? ¿sabéis dónde se fue mucha gente que yo quiero que vuelva? en los círculos no por culpa de la dirección sino en los círculos en el debate horizontal en los círculos había gente que dijo yo no aguanto esa mierda y se iban pero en los círculos ¿eh? no por culpa de ninguna dirigencia porque es verdad eso que yo he repetido mil veces de tal un carguito y verás cómo es Juanito mirad han planteado Amador y es verdad y forma parte de una reflexión que hicimos y forma parte de una reflexión que Juan Domingo lo ha criticado cuando planteamos si entraron en el gobierno siendo conscientes de que la posibilidad de cambiar cosas desde el gobierno en un gobierno de la Unión Europea era mínima mínima tenemos la experiencia de Siriza pero sabéis cuál era la lectura que se hizo que la gente necesitaba buenas noticias y buenas noticias era que la gente pensara que votar a una fuerza política a la izquierda del PSOE servía para cambiar las cosas y por eso había que entrar en el gobierno y cuidado gente salario mínimo subido ingreso mínimo vital algo de lo que no se habla la ley de eutanasia es que le montaron por el matrimonio homosexual le montaron la de Dios es Cristo y nunca mejor dicho a Zapatero y hemos aprobado una ley de eutanasia la ley trans que me parece no la más relevante pero que también o sea porque son elementos sustanciales hoy se ha reunido Yolanda un día se ha reunido hoy con jornaleras de huelva eso es absolutamente inédito una ministra de trabajo reuniéndose con la gente más golpeada y jodida dices eso no cambia las estructuras es verdad pero es un avance de dignidad de reconocimiento y de mejora de la vida pues claro ¿no? y eso no hubiera sido posible si no hubiera entrado una fuerza política que se reclama muy deudora de lo que se discutió en el 15M hubiera sido imposible imposible que eso ocurriera ¿no? y una última cosa que le ha planteado también es decir Pablo Iglesias era espectacular en la parte todavía destituyente era el maldito zorro que le hacía la zeta al virrey en la mejilla y decíamos todos bien cabrón jódete pero luego en la parte constituyente nos hicieron el traje gente nos tomaron la medida al principio estaban desbordados pero luego nos tomaron la medida y aprendieron si tienen todas las herramientas y nos demonizaron y te tiran tantas flechas que alguna te tiene que dar y terminas fracasando pues claro que terminas fracasando pero cuidado la parte destituyente es hermosa la parte destituyente la parte de confrontación la parte de efervescencia la complicada es la otra porque es donde discutimos realmente sobre cuestiones totalmente de acuerdo y por eso os decía al comienzo que para mí leer a Amador es muy importante igual que leer a Boaventura la idea de desborde Amador tiene libros con ese título Tomás Rodríguez Villasante de las telas de Jesús y Báñez porque éramos conscientes de que había que hacer judo había que hacer agarrar la fuerza del sistema ¿por qué? porque había que convencer a la gente y para convencerla en la transformación no bastaba hacerse con el poder no bastaba aunque era relevante porque había posibilidades de pues lo que hacen ellos con las televisiones con las ayudas con los medios y demás pero no bastaba y somos conscientes de que en un momento de crisis como el que vivimos ahora y lo hablábamos ayer antes de ayer Amador lo más sencillo es que las crisis salgan por la derecha porque el modelo capitalista genera individualismo frustración rabia ruptura de los lazos comunitarios entonces es muy fácil que la crisis salga por la derecha y nuestra obligación es reconstruirla por la izquierda ayer estuve en un debate espectacular con María Eugenia Rodríguez Palop y otras compañeras sobre la relación entre la extrema derecha y el feminismo y la idea de fondo que Amador no la ha citado pero para mí una de las partes más importantes de su libro y sí que la ha citado creo que Laura es que si hacemos las cosas igual que la derecha nos van a salir políticas de derecha y si en nombre y eso lo hemos hecho en Podemos si en nombre de la eficacia no nos cuidamos a nosotros y no nos hemos cuidado nos hemos maltratado de la mierda no hay nada más que cadáveres en los ministerios en el partido porque nos hemos golpeado en nombre de lo que decía Bertolt Brecht ¿no? Andi Nazgevogenen a los que vengan después nosotros que vivimos en tiempos sombríos una mierda y nos hemos golpeado y nos hemos maltratado ¿no? Y eso es un eso es un problema de fondo porque no lo hemos hecho no lo hemos hecho bien ¿no? Pero decía que la posibilidad en una sociedad en crisis donde lo más fácil es que salga por la derecha que el caso del 15M saliera por la izquierda es un regalo y es lo que permitió igual que el movimiento en la Antiotan desembocó en Izquierda Unida el 15M que era mucho más plural desembocó en algo mucho más plural que lo que era Izquierda Unida en su momento que es podemos pero que no tenemos ejemplos en ningún lado no tenemos donde mirar a menudo aprendemos con ensayo y error compramos una parte del discurso de los adversarios ¿cuánta gente no dijo que Lula era corrupto cuando lo metieron en la cárcel? ¿cuánta gente no dijo Lula era corrupto? y ahora hasta el Supremo de Brasil dice no no era pero ¿cuánta gente escucha yo en mi país en otros países? que es que Lula claro es que la corrupción la conclusión que yo sacaría es que necesitamos amadores recordándonos la potencia de lo que él ha planteado ¿no? y os decía que para mí uno de los elementos más importantes tiene que ver con los lazos con los afectos con entender que no podemos ser como ellos como decíamos ayer amador nosotros no queremos un maldito dragón de Juego de Tronos y mira que es una tentación tener el dragón porque si tienes el dragón le prendes fuego a toda esa puerta de cabrones pero no debes tener el dragón porque el dragón al final se vuelve contra ti y por tanto fijaos tenemos como todo un escenario inédito por pensar porque en el ensayo y error nuestros fracasos nos los cobran carísimos a la derecha que les perdonan todo ¿no? y por eso pese a esta supuesta vehemencia con la que disiento de amador en el fondo para mí no hay mayor regalo que que amador nos regañe yo entro solo para un par de cosas lo primero buen recordatorio Juan Carlos no sale solo gente buena de ningún sitio ni del movimiento indígena ni del movimiento obrero ni del movimiento feminista ni de nosotros ni de los nuestros ni de los otros y no solo hay hay perdón una cosa perdón una cosa ¿sabéis por qué no nos presentamos a las municipales? porque había 8100 municipios y no conocíamos a 8100 personas que se pudieran presentar como Podemos y presentarte en nombre de Podemos te garantizaba en muchos lugares ser el alcalde de la sociedad por las narices sin vergüenzas sin vergüenzas que querían aprovechar ¿no? creo que no disentís tanto como la vemencia parecería indicar y me parece súper interesante esta pregunta de qué hacemos con el desborde que es catalizador de lo malo ¿no? por así decir además a mí me resuena una cosa que también es muy 15M y que era una de las cosas que quería nombrar yo igual que Tomás no estuve en el 15M ni siquiera de visita porque yo estaba trabajando como periodista en Marruecos y lo que estaba viviendo eran las primaveras árabes Egipto, Túnez y todo lo demás es un gran ejemplo de desbordes que salieron mal rematadamente mal así que esta pregunta me la hago muy a menudo y respondo un poco en la línea de lo que diría Amador pero me apetecía incorporar una nueva pregunta ¿no? y una cosa que me estaba rondando efectivamente creo que todos todas somos conscientes de que por las grietas que abrimos con las cosas que hicimos entraban también otras cosas ¿no? y a mí una cosa que me ocupa mucho y también porque fue de lo que me ocupé fue esta cuestión de poner en el centro lo comunicativo y de que lo comunicativo se llevara por delante a todo lo demás ¿no? lo puedo decir además aquí yo también con vemencia porque me dedicaba a eso yo lo que hacía era llevar cuestiones de prensa y medios de comunicación primero con Pablo luego en el Congreso luego en el Partido por lo tanto soy parte muy agente de que de que hiciéramos eso me devuelve al principio de lo que quería de lo que hablaba ¿no? en la primera invitación a la lectura que era aquel ponerles nombres a las cosas y ser capaces de decir lo que está ocurriendo que era lo que hacía Pablo en la tele al principio ¿no? cuando tú dices con la espada del zorro aquel momento en el que se encontraba la manera de decir lo que a cualquiera en su casa le resonaba y decía esto, esto esto era lo que yo quería decir ¿no? eso que a mí me parece como lo fundamental del 15M y lo fundamental del primer Podemos cambiar la relación entre las palabras y las cosas encontrar nuevos nombres para las cosas y por eso yo traía como os decía esa razón poética que a veces nos ayuda a ello luego nos lo llevamos hacia un sitio muy distinto y creo que es por el llevarnos hacia un sitio muy distinto por donde entran muchos monstruos hay un momento en el que la pericia en la comunicación y esas algo que dices también que explicas muy bien en el libro Amador que a veces nos dejamos llevar por una nostalgia del contenido pero a veces también nos dejamos llevar por una nostalgia de la forma a veces es la determinadas formas o líneas de pensamiento las que nos atrapan y nos impiden salir en esta primacía de lo comunicativo y en esta idea de que todo era reformulable en el discurso nos convertimos mucho en guardianes de las palabras de ahí de hecho por ejemplo Juan Carlos yo tenía la osadía de hacerte de guardiana a ti yo en mi labor de jefa de prensa consideraba que era oportuno decirte a ti que no dijeras cosas por eso puedo hablar hoy desde aquí y hablar con esta vermencia bueno en algún momento empezamos a considerar que era interesante usar el lenguaje para no decir y que nuestra pericia comunicativa tenía que ver con esquivar las balas con palabras que nombraran lo menos posible que nos permitieran eludir manzanas traigo algunos fuisteis ahí que esto también hay que decirlo ¿no? algunos queríais seguir diciendo y era importante seguir diciendo este fue uno de los atrapes de la maquinaria que vivimos dejar de considerar importante que las palabras nombraran lo que tenían que estar nombrando y yo creo que la actual escucha que tú pides es amador y que a mí me interesa muchísimo estoy de acuerdo en que ahora mismo nos toca escuchar lo que está pasando tiene que ver con eso con volver a encontrarles nombres a las cosas porque además han cambiado y no solo han cambiado por lo político han cambiado también por algo como la pandemia las cosas ya no se llaman igual y las palabras ya no significan lo mismo y si no nos las arreglamos para escuchando entender qué significan las cosas y qué palabras necesitamos sí que andamos muy perdidas ¿no? entonces yo ahí sí me sumo también a esta petición de la escucha y de la escucha insisto también de por ejemplo movimientos como el feminista que lejos de ser una reivindicación sectorial de una parte de la población lo que están proponiendo también son nuevos órdenes del lenguaje y nuevos órdenes del mundo bueno a ver si logro ser breve bueno a mí me parece también que un poco por agarrar lo que decía Laura que mi impresión digamos aunque esté colocado en otro lugar es que digamos toda la fuerza por ejemplo que ha tenido el feminismo para conmover tantas cosas me parece que vuelve a tener que ver con cuerpos que se ponen a juego con hablar desde malestares que que atraviesan nuestra vida volver a articular experiencia y palabra volver a a poner digamos toda la atención en los detalles de la vida en los cuales está digamos la posibilidad de pensar el mundo entero parece que digamos ir a lo micro no es desvincularnos de lo macro sino que en un detalle cualquiera hay la posibilidad de desplegar una mirada sobre el mundo entero entonces bueno me parece que 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 desde luego el feminismo y siempre las luchas de las mujeres son para mí una inspiración para pensar esa fuerza de débiles es que es como digamos un sujeto casi digamos privilegiado que ha sabido en una cierta debilidad que para mí no la debilidad es no tener poder no no tener fuerza ha sido capaz de mover muchas cosas ¿no? bueno a ver por por rebotar de nuevo algunas cosas a mí me parece que digamos este libro nace precisamente de la idea de que hay no sé si diría los malos pero hay lo malo hay lo malo y lo malo está organizado y lo malo tiene estructuras y lo malo tiene la capacidad de meternos miedo y también digamos de la capacidad de seducir existe lo malo precisamente por eso se trata de pensar cuál es la fuerza que tenemos los que no tenemos nada para resistir a lo malo por eso todo el libro trata de pensar las fuerzas trata de pensar la fuerza porque no basta para cambiar las cosas con tener buenos argumentos ser muy críticos tener un gran discurso tener un gran grandes sentimientos morales ¿no? nada de eso sirve eso es lo que nos enseñan los pensadores de la estrategia que hay un problema de fuerzas de relación de fuerzas ¿no? que no basta con tener crítica mejores argumentos que el otro mejores razones mejores sentimientos ser más buena persona ¿no? porque el mundo es también una relación de fuerzas la cuestión es que hay dos fuerzas no una sola hay dos fuerzas eso es lo que yo intento apuntar en el libro ¿no? pero precisamente porque hay una constatación muy importante de que de que hay violencia en la democracia la democracia está atravesada de violencias y yo creo que la gente digamos de Podemos que ha entrado a las instituciones lo ha podido ver muy claramente que esas instituciones supuestamente encarnación de una democracia donde todos somos iguales y hay una igualdad de oportunidades no, están atravesadas de violencia nosotros necesitamos una contrafuerza si no hablar de una contraviolencia porque no basta con lo político eso es una ilusión la ilusión de la política sin conflicto la ilusión de la política sin guerra tenemos que pensar de nuevo que hay conflicto que el problema de la transformación social tiene que ver con una cuestión de fuerzas que tenemos que generar una fuerza pero ¿qué fuerza? una fuerza distinta porque el peligro digamos es entrar un poco en lo que recoge Juan Carlos de una conversación que teníamos hace poco es entrar en la guerra en espejo contra el fuerte nosotros copiamos la eficacia del fuerte la manera de organizarse del fuerte la manera de relacionarse con el otro del fuerte la manera de eso es lo que se llama guerra en espejo para ganar al otro me convierto en el otro igual le ganamos pero estamos reproduciendo eso otro que no nos gusta estamos reproduciendo la eficacia del fuerte que pasa por convertir a los demás en cosas entonces nosotros necesitamos pensar la fuerza eso es fundamental porque la idea de que la democracia se cambia eligiendo un partido que va a hacer cambios en toda la historia del siglo XX nos demuestra que no es así que en cuanto se tocan algunos límites hay violencia hay golpe de estado hay que no te dejan eso es así entonces nosotros necesitamos pensar la cuestión de la fuerza pero es otra fuerza que tiene otra ética otra racionalidad otros valores otra epistemología otra filosofía y también me parece muy importante otra relación con los otros otra relación con el enemigo incluso es decir el paradigma dominante de la guerra lo que digamos establece es que hay que eliminar al otro nosotros si queremos salir de esa guerra en espejo sin perder la posibilidad sin perder la necesidad de conflictuar la sociedad necesitamos pensar que también tenemos que tener otra idea de lo que es un enemigo de lo que son los malos me parece muy importante esto porque si no nosotros estamos en la guerra en espejo estamos considerando que los malos son malos y punto y que hay que erradicarlos de la sociedad me parece muy importante tener en cuenta que vamos a vivir con gente que no nos gusta siempre que vamos a votar con millones de votantes del Partido Popular siempre es decir y la cuestión es ¿qué vamos a hacer con ese otro? que no va a desaparecer que era en la historia del siglo XX en algún momento lograremos erradicar al otro la historia de los gulags la historia del comunismo autoritario la historia la ilusión de que podíamos eliminar al otro ese es el paradigma dominante de la guerra eliminar al otro el paradigma de la fuerza de los débiles es cómo podemos inventar una existencia común los diferentes pero en igualdad sin que nadie oprima a nadie sin que nadie aplaste a nadie ¿no? entonces me parece que tenemos que producir otro imaginario de lo que es la enemistad y también para adentro también para adentro cómo podemos evitar el conflicto la pluralidad la relación con el otro que no es exactamente igual que yo por fuera del automatismo clásico de la purga de la exclusión de la eliminación del destituir al otro como semejante del destituir al otro como interlocutor de eliminarle de tu vista ahí estamos reproduciendo el paradigma digamos dominante de la guerra entonces me parece muy importante para pensar la cuestión de la emergencia del fascismo pensar digamos que por supuesto que están los malos malísimos yo que sé pues está el arrocio monasterio que es muy malvada ¿no? y fíjate como habla además tiene una voz así ya tenebrosa pero digamos luego hay un montón de gente que está votando Vox o está votando Ayuso que yo me parece que ahí hay un efecto oscilante que nosotros tenemos que escuchar porque lo que digamos fue capaz del 15M es de politizar el malestar como ha dicho Juan Carlos de una manera diferente a como lo que quiere hacer con el malestar la extrema derecha pero es rozándote con un malestar es precisamente porque había gente que votaba a Ciudadanos es precisamente porque había gente que igual tenía ideas falangistas es precisamente porque había una heterogeneidad muy grande en la plaza que fuimos capaces de evitar que el malestar lo instrumentalizara la extrema derecha porque cuando haces un gueto de los conocidos un grupo de los amigos un partido de los convencidos toda la demás gente queda afuera y se vuelve contra ti es precisamente porque el 15M era impuro radicalmente impuro que fuimos capaces de elaborar el malestar de la crisis de una manera que durante unos años neutralizó la emergencia y la aparición de una extrema derecha porque solo en la desactivación del clima 15M nace Vox me parece que eso es muy importante de pensar entonces ¿cómo podemos politizar el malestar en otra dirección? pero hay que hay que mezclarse con ese malestar hay que entender ese malestar hay que escuchar ese malestar tenemos que rozarnos con ese malestar en cada uno de nosotros porque a ver si nosotros vamos a ser los buenos los que estamos aquí reunidos el grupo Los Santos ¿no? porque tenemos ideas mejores por favor ¿no? otro día veía un meme que circulaba por ahí del movimiento feminista que decía en la calle Sonelche en la casa Pinochet bueno pues eso está ahí también una cosa es lo que se dice las opiniones que tienes y otra cosa el mundo que construyes con tus comportamientos todos los que estamos aquí no somos los buenos con respecto a los malos me parece que estamos también en esa oscilación del malestar que puede caer de un sitio o de otro y que nosotros tenemos que ser capaces de escuchar para poder componernos con él y llevarlo a un lugar de emancipación y no de búsqueda de chivo expiatorio porque no es lo mismo el débil y el esclavo para mí el débil es quien logra sacar fuerzas de esa supuesta debilidad para construir un mundo mejor luego está el esclavo ¿no? el esclavo la figura hegeliana digamos que es el que quiere salir de la posición de esclavo volviéndose amo sometiendo a otro dominando a otro buscando un chivo expiatorio nosotros tenemos que politizar el malestar para digamos afirmar la fuerza de los débiles y no convertirnos en esclavos resentidos que quieren buscar un culpable de su malestar quieren ver rodar cabezas de inmigrantes de mujeres de indígenas de lo que sea pero buscan un chivo expiatorio ¿no? tenemos que salir de la condición de víctimas que buscan culpables eso es lo que hizo el 15M no somos víctimas somos capaces de crear de pensar de organizarnos salir de la condición de víctimas porque la víctima siempre busca un culpable que castigar ¿no? gracias amador gracias ahora gracias a vosotros que si queráis hay que ver el libro para poder por un módico precio acceder a él entonces vamos a hacer un módico y vamos a hacer un módico un módico no nos vamos a hacer sind Gracias por ver el video